Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva reacción del lore de Warhammer 40.000 Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de Ultramarines en el canal Todo Estrategia Así que hoy vamos a estar viendo videos de este canal en específico Y vamos a ver sobre Ultramarines que tienen harto renombre Y básicamente son los más conocidos de lo que es Warhammer 40.000 en general Ok, vamos a empezar con uno que ciertamente me ha picado la curiosidad desde hace un buen rato en este caso Y es nada más ni nada menos que Cato Sicarius De hecho, como digo, Cato Sicarius es un personaje curioso Porque yo lo conozco más que nada de la parodia de Text to Speech Y de hecho ese era un personaje bien molesto, era un fastidio en serio La verdad es que ahora sí que quiero saber por qué razón en el Text to Speech lo hicieron así de fastidioso Así que vamos a empezar con él Y bueno, Cato Sicarius en 3, 2, 1 Él es el legendario Maestro de la Guardia Alto Suzerain de Ultramar Caballero Campeón de Macra Uy, qué mala suerte va a la estupella Sumo ejecutor de alienígenas y demonios Y uno de los mejores espadachines dentro de todos los marines espaciales Él es Cato Sicarius Ok, empezamos fuerte El portador de muchos títulos pero también de hazañas legendarias La valentía y perspicacia táctica de Sicarius son realmente insuperables Solo los guerreros más consumados podrían aspirar a rivalizar en logros con este soldado Es conocido como uno de los más grandes héroes de Ultramar Y también se dice que es el heredero de Marneus Calgar Cada uno de estos honores tan solo refleja un fragmento de una vida al servicio del reino de Ultramar Y al emperador de la humanidad Digan lo que digan sus detractores Lo que está claro es que Sicarius es el enemigo directo de los alienígenas, demonios y traidores Habiéndoles infligido severas derrotas a cada una de estas perfidas criaturas Ok Y también es conocido por ser el legendario protagonista del meme Yo soy Cato Sicarius Que es una parida que se ha hecho sobre él dentro de la comunidad anglosajona Por lo pomposo y pesado que es en ciertas ocasiones cuando el Ultramarine se presenta Ah, ok, ok Ok, ya entiendo Pues apenas vamos a empezar con el Apenas estamos empezando, Ángel Estamos empezando con Cato Sicarius Eh, creo que lo voy a regresar un poquito Porque si esto es Ok, lo del meme es ciertamente explica mucho, eh Directo de los alienígenas, demonios y traidores Habiéndoles infligido severas derrotas a cada una de estas perfidas criaturas Y también es conocido por ser el legendario protagonista del meme Yo soy Cato Sicarius Que es una parida que se ha hecho sobre él dentro de la comunidad anglosajona Por lo pomposo y pesado que es en ciertas ocasiones Cuando el Ultramarine se presenta Si, 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 porque como se llama Eso es lo que les digo Yo conozco a Cato Sicarius por el texto speech Pero era un fastidio, o sea Él se presentó de Yo, Cato Sicarius Estoy aquí porque Ya, yo, Cato Sicarius Triunfé en mi misión con todo mi ex Con mucho éxito Porque yo, Cato Sicarius Soy el mejor Ultramarine de todos O sea, si, si lo pusieron bastante molesto en el texto speech Así que es por eso Ok, gracias por les... Ok Vamos a ver este Si de verdad valió la pena Si vale... Si de verdad tiene Para presumir ese título O si solo está de adorno Pero a pesar de su brillante hoja de servicio Se ha ganado ciertos detractores dentro del imperio Como vamos a ver No ha tenido la mejor relación posible Con alguno de los miembros de la Inquisición E incluso en su propio capítulo Ha tenido voces discordantes con su actuación Pero no cabe ninguna duda Que cuenta con el respaldo de Marneus Calgar Y también del Primarkar Pues cosa que rara, eh Porque de nuevo En el texto speech El Marneus Calgar Cada que aparece Cato Sicarius Está con cara de Ay, por el amor Ya acaba de una vez Y lárgate Ay Wow Es que este personaje Este personaje es raro Pero vamos a ver Vamos a seguirle El Lord Comandante del Imperio Ha cogido bastante cariño A Cato Sicarius ¿En serio? Uno de los pocos Ultramanias Que le acompañó Durante el periplo De la Cruzada Terrana Pero bueno Sin más preámbulos Basta ya de presentaciones Y vamos a meternos de lleno A conocer toda la historia Y el trasfondo De Cato Sicarius 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 Nació y creció En la Casa Ducal De Talazar Este es un planeta Turbulento Plagado de tempestades Y mares Embravecidos Que cuentan Con un único continente Llamado Glaudorona Que dice No sé si es bueno Que Guilliman Le tenga precio Si yo digo lo mismo Con eso de que Bueno pues Considerando que tiene Muchas proezas Pues para Guilliman Ese hombre El está entre lo alto Pero yo digo que Si Cato Sicarius Es fastidioso Creo que es la Es su punto negativo Contando con parte De las dinastías Más prominentes De todo ultramar Le tiene aprecio Le recuerdo Uno de sus Hermazos fastidiosos Dentro del reino Del primarca Guilliman Y como suele ocurrir En Warhammer 40.000 Con sus grandes héroes Incluso antes De que pudiera Caminar y hablar Sicarius Ya estaba guiado Hacia las artes Marciales Cuando tan solo Cumplió Cuatro años Ya podía Luchar con espada Y disparar Con la misma precisión Que sus maestros De armas Ay en serio A medida que A los cuatro años En serio Desarrollaba Se intensificó Su educación En cuestiones bélicas Los maestros De armas De trazar Veían Que dice A no ser Que tengan El mismo tipo De humor Lo cual Explicaría Muchas cosas Si Tienes razón Si tienen El mismo sentido Del humor Que Guilliman Explicaría Muchísimo Sicarius A un auténtico Portento Que era fundamental Pulir al extremo A los 10 años Podría vencer A jóvenes Que le doblaba En la edad Con suma facilidad Y estaba desarrollando Una fuerza Y resistencia Increíbles Los sabios De la casa Intentaron Unir su intelecto Para igualar Su físico Enseñándole Historia Poesía Y las leyes Del imperio Sin embargo A pesar De toda la educación Que se virtió En su joven mente Siempre tuvo puesto Su pensamiento En la batalla Su tutela En los caminos De la guerra Solo se vio Reforzada Por su posterior Incorporación Y entrenamiento En el capítulo De los ultramarines Los primeros años De su carrera Lo vieron luchar Como un marine Asalto De la octava compañía En el frente De la cruzada De Damocles Contra el imperio Tao Ah no manches Participó En esa cruzada Wow Ok Ese si que es un buen Este como se dice Ese es que es un buen Modo para empezar Tu carrera Si es un prodigio Es como si fuera Más templario negro Y no ultramarina Ay dios mio La reputación De ser un guerrero frío Despiadado Y rebosante De ambición Que tenía Los ojos firmemente Puestos En llegar a la cima Del capítulo Esta ambición Llevó a Sikarius A ascender Rápidamente Al rango De sargento Posteriormente Fue ungido Como campeón De Macrag Antes de convertirse En capitán De la quinta compañía Y obtener El rol honorífico De maestro De las marcas Tras la invasión Tiránida De ultramar Debido a la muerte Del primer capitán Saul Invictus Severus Agueman De la segunda compañía Fue ascendido Al rango Del primer capitán ¿Y quién ocupó La vacante Que dejó Agueman? Pues por supuesto Sikarius Esto lo hizo Convertirse En el tercer hombre Más influyente Dentro del capítulo La autoridad Del segundo capitán Fue eclipsada Tan solo Por Severus Agueman Y Marneus Cargar Por supuesto Antes de que llegara Robot Gilliman Sin duda Sikarius Se encontró Con ciertas dificultades Desde sus inicios Especialmente Por la responsabilidad De garantizar La seguridad De ultramar Tras la invasión Behemoth Ya que la amenaza La tirárida Continuaba aumentando Al igual que la de los Tavo Y los orcos ¿Qué dice? ¿Te imaginas que era odioso Solo porque pensaba Que hacía Le graba a sus compañeros? No De nuevo Eso explicaría muchas cosas Pero aún así Guau 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 Si los asuntos marciales No fueran una preocupación Lo suficientemente importante Sikarius También es el responsable De encargarse De aquellas personas Dentro del capítulo Que se encargan De violar Las leyes más sagradas Del Codes Astartes Esta es una tarea Oh no Eso no es bueno Muchos pensarían Que él no es el más adecuado Para llevarla Pues no Como ocurre Con todo lo que intenta Sikarius Siempre lo ha hecho A la perfección ¿En serio? Los que han salido De un tribunal Por combate con Sikarius A menudo Se sienten humillados Quizás sea revelador Que menos acusados Hayan elegido El juicio por combate Contra el segundo capitán Que cualquier otro Maestro de la guardia En los últimos 3000 años ¿En serio? O sea Tienes la opción ¿Quieres ir a juicio O pelear con el capitán? Y por tanto Sikarius El juicio El juicio Quiere el juicio Wow Que veis la extremada competencia Con las armas Que posee Sikarius De hecho Os voy a hablar De un ejemplo De ello Cuando el inquisidor Orcaedes Denunció Las habilidades Precognitivas Del bibliotecario Jefe Barrotiburius Ya que este pensaba Que estaba tratando De desarrollar Una serie De pactos Prohibidos ¿Qué dice? Si Más parece un hijo De un templario negro Y un hijo Del emperador Por su perfección Y más Maestría ¿Qué? De combate Oh no Otro cuadrado Ay si Si la verdad Es que si Vídeos con la disformidad Esto Como os podéis imaginar No sentó especialmente bien Dentro de las filas De los ultramarines Siendo recibida La acusación Como una burla Sin embargo Orcaedes Insistió en el asunto Exigiendo una audiencia Con el señor Calgar El juicio Tuvo lugar En el templo Correccional Con más de 100 Marines espaciales Vigilando Mientras el inquisidor Escupía su retórica Antisírica Despreciando el buen Nombre de Tigurius Los ultramarines Escucharon atentamente Hay que reconocer Que el inquisidor No se amilanó Cuando escuchó La voz de Calgar Que sonó Como un trueno Asolador Dentro de la sala Y solo palideció Levemente Cuando Cato Sicarius Completamente Vestido Para el combate Descendió de su puesto Para lanzar un desafío Bajo las leyes Del juicio Por combate Por su parte El inquisidor Tenía un campeón Propio Este era Un cronogledador De clase De batalla Este sujeto Tenía la altura De un marín espacial Con armadura De exterminador Siendo superior En tamaño Que Cato Sicarius El inquisidor Señaló lentamente Con el dedo Al Bueno Tigurius Parece Deje como Mephisto Pero son necesarios Pues si Y tan Pronunciando Pronunciando las palabras De Mátalo Una y otra vez Cato Sicarius Usó su espada Solo para bloquear Y parar Y sus únicas ofensivas Eran a través De puñetazos Que aplastaron Las placas De armadura Del contendiente Dos veces Derribó a su enemigo En el suelo Antes de proceder Para permitirle Levantarse De nuevo Los minutos Se convirtieron En horas Y los movimientos Del cronogreador Se volvieron Más lentos Y torpes Y cayó Con las extremidades Agitándose Y retorciéndose Hasta quedarse quieto La espada De Sicarius No estaba ensangrentada Y lentamente Miró De su enemigo Caído Al inquisidor El capitán Sicarius Le dijo Que era hora De que cogiera Sus hombres Y se marchara De ultramar Sin embargo El inquisidor Se puso a gritar Y a insultar A Sicarius Tratando de sacar Su arma Para atacarle Pero sin embargo El capitán De la segunda legión Reaccionó Lo suficientemente Rápido Cortando la mano Del inquisidor Y aprovechó Para matar Al cronogreador Y advertí Al inquisidor Que se marchara De ultramar Cosa que hizo A regañadientes Bueno No puede que sea fastidioso Pero no hay puntos A favor Por eso Después de que Sicarius Tomara el mando De capitán De la segunda Compañía Sus primeras acciones Tuvieron lugar En la campaña De Dantaro Los ultramarines Se encontraron Con una fuerza De Aldaris Que se dedicaron A matar Sistemáticamente A la población Del planeta Cato Sicarius Hizo uso De sus tácticas Originales Y poco convencionales Para sobreponerse Al ejército De Aldaris Que asoló La población En serio Finalmente La fuerza Del segundo capitán ¿Por qué no hay inquisidores Decentes en el imperio Solo un puñado Se salvan Como la novia De Calle Si es lo que yo digo Si es lo que yo digo La verdad Los inquisidores Dios mío Han rodeó A los Aldar Y los destruyó A todos Mostrando la misma Piedad Que estos habían tenido Con la población Del planeta Tras ello Durante una batalla De nueve días En el fuerte De Telendar Sicarius Ganó La cresta Del valor Un honor Que solo había sido Otorgado Exclusivamente Por los ultramarines También Por actos De valentía Prácticamente Suicidas Básicamente Se la dieron Por ser el primero En entrar En la brecha De atray Contra las fuerzas Rivales Pero Avancemos En los acontecimientos A ver Antes de los acontecimientos De la batalla De Medusa 5 Los marines espaciales De la Death Watch Advirtieron Que una parte Considerable De la flota Enjambre Kraken Movió su curso Y se desplazaron Directamente Hacia este planeta Pero esto No era todo Porque ciertos Territorios Del mundo Habían prometido Abiertamente Su lealtad A los dioses Del caos La Inquisición Hizo un llamado De auxilio Logrando conectar Con el capitán Sicarius De la segunda compañía La primera misión De este Fue desplegar Sus fuerzas Por todo el planeta En formaciones defensivas Y liberar Sus naves Para cazar Cualquier tipo De tráfico espacial Que pudiera estar Relacionado Con fuerzas De orcos Aldari Tiránidos Tau Y gaos A ver Espérame tantito ¿Qué dice aquí? Recuerden Recuerden Se supone Que el emperador Los puso En el cargo A dedo Otra gran hazaña Del dios emperador Salvaguardando Los humanos La idea Fue de marcador Pero la apuesta De práctica Fue del emperador Ya A ver Déjeme regresarle Tantito Entre sicario Sale Dripas Antes de los acontecimientos De la batalla De Medusa 5 Los mayones espaciales De la Death Watch Advirtieron Que una parte Considerable De la flota Enjambre Kraken Movió su curso Y se desplazaron Directamente Hacia este planeta Pero esto No era todo Porque ciertos Territorios Del mundo Habían prometido Abiertamente Su lealtad A los dioses Del caos La inquisición Hizo un llamado De auxilio Logrando conectar Con el capitán Sicarius De la segunda compañía La primera misión De este Fue desplegar Sus fuerzas Por todo el planeta En formaciones defensivas Y liberar sus naves Para cazar Cualquier tipo De tráfico espacial Que pudiera estar Relacionado Con fuerzas De orcos Aldari Tiránidos Tao Y caos Después De una larga Y sangrienta Campaña Sicarius Emitió Un exterminatus Para acabar Con el planeta Moribundo Pero Sin embargo Una de las batallas Más famosas En las que ha participado Sicarius Hasta el momento Es en el asalto A Black Ricks Contra el Caudillo Orco Zanza Las tácticas Altamente agresivas De Sicarius Frustraron Una gran ofensiva Encabezada Por el inusualmente Astuto Caudillo Orco Zanza La culminación De esta campaña Tuvo lugar Dentro de la guardia Subterránea Del orcoide Donde se encontraba El corazón Del guá Esta terminó De una manera Espectacularmente Violenta Después De terribles Pérdidas Que sufrieron Los ultramarines Para alzarse Con la victoria En serio Durante esta campaña El contingente De Sicarius Fue desplegado Contra una fuerza De unos 10.000 orcos Que dice Recuerden Los ultramarines Tienen La autoridad Como presupuesto Para ser exterminatus No se lo piden A los lamentadores Que ni armas tienen Jajajaja Guau Cuando los astartes Finalmente Se quedaron Sin munición Contra los salvajes Senos Sicarius Les ordenó Usar sus cuchillos De combate Y espada Sierra Hasta que Todos los orcos Hubieran muerto El caudillo Finalmente Fue asesinado Y Sicarius Le arrancó La cabeza En un combate Personal Pero sin lugar A dudas El coste De esta acción Fue extremadamente Alto Al concluir La batalla Se consideró Que las bajas Que sufrieron La segunda compañía Habían sido Extraordinariamente Altas Es seguro Que Sicarius Y sus guerreros Salvaron el mundo De Blackfish De las garras De los orcos Pero voces Dentro del consejo Del capítulo Susurraron Que la pérdida De sangre De los astartes Era demasiado Grande No pues si Oye Creo que cualquiera Te hubiera dicho Eso Y nos trasladamos Directamente Al año 878 Del milenio 41 Aproximadamente 20 años Terrestres Después del inicio De la campaña De Blackfish Sicarius Se enfrentó Con un enemigo Que lo perseguiría Repetidamente Durante más de un siglo Aquellos que habéis Seguido el contenido Del canal De toda estrategia Conocéis perfectamente A esta entidad Porque es el Príncipe demonio Makar De hecho Le dediqué Un vídeo exclusivo Al hablar de él Porque desde mi punto De vista Es uno de los personajes Más perdedores Que hay en todo Warhammer 40 ¿En serio? ¿Un príncipe demonio Perdedor? ¿Qué dice? Los lamentadores Cuando bajan Desmantelan la nave Y cuando terminan La vuelven a armar Para salir Ay no manches Están así de jodidos ¿En serio? El man murió Permanentemente Por lo patético Que era Wow Ok Lo voy a tener Este en la lista De pendientes Porque Dios mío Si esta es una historia Esta es una historia Trágica de verdad Sicarius comandó La fuerza de ataque De los Ultramayines Que se enfrentó Al contingente Del caos Durante la batalla De la grieta De Jalamar Y junto a sus fuerzas Lograron derrotar A la mayor parte De la flota De guerra caótica Después de que Los Ultramayines Abordaron el principal Buque de guerra Del gran enemigo Sicarius No logró matar Al príncipe demonio El capitán Triunfó En una batalla espacial Que destrozó A las fuerzas Del caos Y obligó A su demoníaco Enemigo A retirarse A la disformidad Y seguimos Avanzando En el tiempo Y nos vamos Directamente Al año 974 Del milenio 41 Donde Kato Sicarius Lideró un asalto Contra los Necrones Recientemente Que dice Omega Los lamentadores Cuando bajan Casi siempre Su nave termina Destruida O dañada Hay que reciclar Las armas Billy Pues si Expertados En el mundo Minero De Danos El cual Era bastante Rico En recursos Pero También Era un mundo Tumba Necron Incapaz De los maines Espaciales De poder Aterrizar Su armamento Pesado Y vehículos Terrestres A consecuencia De las defensas Necronas Que disparaban Hacia el cielo El capitán Confió En el uso De su infantería A través De cápsulas De desembarco El primer grupo Liderado Por el Botecario Jefe Tigurius Tenía La tarea De destruir La artillería Necrona Situada En las colinas De Zanatos Una vez Que se pudo Cumplir Este objetivo Los ultramarines Podrían Desplegar Tanques Y cañeneras Thunderhawk Para contrarrestar Mejor A los senos Con sus armas Pesadas Un segundo grupo Liderado Por el mismísimo Sicarius Debía relevar Y liberar La única Ciudad humana Superviviente En Danos Que le import La capital Del planeta Los ultramarines Llevaron la furia Del adeptus Astartes A las falanges Necronas Pero Incluso cuando Los maines Espaciales Unieron fuerzas Con las tropas Supervivientes De la guardia Imperial Los senos Necrones No se doblegaron Y siempre fueron Despiadados E indomables El propio capitán De la segunda Compañía Derribó A docenas De asaltantes Necrones Y sin ayuda De nadie Destruyó Un monito Necrón Con una bomba De fusión Ok Creo que Empieza a ver Por qué no les gusta Mucho a las comunidades Angloparlantes Es demasiado bueno Para ser verdad Estos actos heroicos Apenas frenaron El avance Del enemigo Frustrado Sikarius Intentó ganar Más tiempo Para el equipo De ataque De Tigurius Combatiendo Directamente Contra el señor Supremo Necron Conocido Como el eterno El duelo Resultó Muy igualado Pero la fuerza Bruta Del líder Necron Sirvió Como factor Decisivo Cuando su poderosa Guadaña Cortó Profundamente El torso De Sikarius E hirió Gravemente Al oficial Ultramarine El duelo Resultó Muy igualado Pero la fuerza Bruta Del líder Necron Sirvió Como factor Decisivo Cuando su poderosa Guadaña Cortó Profundamente El torso De Sikarius E hirió Gravemente Al oficial Ultramarine Rugiendo De angustia El venerable Dregnautagripán Irrumpió Entre las filas Necronas Para proteger El cuerpo Del capitán Y aplastó Al señor Supremo Senos Esto llevó Que los necrones Tuvieran que adoptar Unos protocolos Defensivos Para aguantar El ataque Mientras tanto Las fuerzas Del blotecario Jefe Tigurius Lograron Destrozar Las baterías De armas Necronas Que estaban Evitando El despliegue De más efectivos Contundentes De los ultramarines Sin embargo A pesar De sus mejores Esfuerzos Los miembros Del adeptus Astartes Finalmente Se vieron Obligados A evacuar A los ciudadanos Supervivientes Y a retirarse De danos El planeta Se declaró Como perdido Y clasificado Como un mundo Prohibido Por el imperio Se puede decir Que dado A que Sicarius Y sus hombres Pudieron evacuar A grandes sectores De la población La misión No fue un fiasco No obstante El hecho Es que los ultramarines Fracasaron En su objetivo Principal De acabar Con los necrones El capitán Sicarius Dirigió a su compañía Y a otras 30 fuerzas De capítulos De maines espaciales Acompañados También por supuesto Por la guardia imperial Para participar En la campaña De Cés En el año 999 Del milenio 41 Contra las fuerzas Del imperio Tau Que buscaban Expandirse Hacia el espacio Imperial En la franja oriental De la galaxia Cuando el imperio Tomó medidas Para contrarrestar La expansión Tau Los servidores Del bien supremo Ya habían reclamado 26 mundos imperiales Las fuerzas De la guardia imperial Y contingentes De la deptus astartes Se unieron A Sicarius En el mundo De Praetonis V Con el fin De coordinar La defensiva imperial El capitán De la segunda compañía Decidió desplegar Sus fuerzas Utilizando la misma Táctica de movilidad Y potencia De fuego Dirigida Con precisión Que había permitido A los Tau Conseguir tantos éxitos La fuerza de ataque Del imperio Recuperó Los 26 planetas Que habían perdido Y mitigó Gravemente La ofensiva De estos senos Obligándoles A retrasar Su expansión De la cuarta esfera Hasta que pudieran Recuperarse De estas derrotas Pero antes de ¿Qué dice? A ver Aún me acuerdo De las quejas Del trailer De la novena edición Con la monja Rezando Se cura De una arma De desintegra Y además Cura La servoarmadura Si Esa es una estupidez Wey Las malas lenguas Dicen que cuando Le dijeron a Dante Que no podían ir a Baal A defender el planeta Los lamentadores Dante saltó de alegría Aún no sé Como demonios Los Tau No se han extinguido Solo se salvan Con puro poder Del guión La verdad Si Nada peor Que una diva Furiosa Sin algo Con que desquitarse Tienes razón De que el imperio Pudiera lanzar Una contraofensiva Total Al espacio Tau Los altos señores De terra Llamaron a la fuerza A hacer frente Al ataque De la decimotercera Cruzada negra Cuando Sicarius Y la segunda Compañía Regresaron a Macragh Descubrieron Que el reino De ultramar Había sido atacado Por las fuerzas Del caos Liderado Por el príncipe Demonio Macar Todo el capítulo De ultramayines Fue enviado Para proteger Todos los mundos De esta región Mientras que Calgar Se unió A Sicarius Y la segunda Compañía Para defender El planeta Natal De Talazar Que no olvidemos Que es el mundo Original del capitán Después de una Feroz campaña Finalmente Macar Fue asesinado Y desterrado A la disformidad Por Marneus Calgar Tal y como Narramos En el episodio Centrado en el señor Del capítulo Quien prometió Matar De una manera Definitiva Al príncipe Demonio Si este Volvía a aparecer Y diréis Pero esta campaña No fue cuando Resucitó El primar Carrobo Glyman Si Pero sabéis Que esto Sufrió Ligeras Modificaciones En el trasfondo Y corresponde A una decimotercera Cruzada negra Que no fue La que provocó La caída De Cadia Ah Ok Eso es el viejo Lore A ver El nuevo Lore A pesar de los Esfuerzos De la Inquisición Por suprimir Todo conocimiento Sobre el resurgimiento De los necrones En la galaxia La fe del imperio En su supremacía Militar Se vio sacudida Por la noticia Que se extendió Por toda la galaxia Después del año 974 De milenio 41 A consecuencia De la derrota Que habían sufrido La Guardia Imperial Y los ultramarines En la batalla De Danos Finalmente Los informes Sobre la pérdida Del planeta Llegaron a Terra Donde tanto El fabricador General De la Dectus Mechanicus Como los altos Señores de Terra Decretaron Que los ultramarines Debían regresar A Danos Y erradicar La amenaza Necrona De una vez Por todas 25 años Estándar Después del incidente De Danos Esta orden imperial Fue llevado a cabo Por Marneus Calgar Contando también Con los efectivos De la Death Watch De Lazarius El señor Del capítulo De los ultramarines No estaba satisfecho Con el decreto Del imperio Porque sabía Que su segunda compañía Se había enfrentado Solo a una fracción De los necrones Despiertos en Danos Una vez que regresaran Al planeta Los ultramarines Se enfrentarían A toda la fuerza De un mundo Tumba necron Y se arriesgarían A la muerte De cientos astartes Si esto pasaba No obstante Calgar sabía Que los altos señores De terra Tenían razón Y que los necrones Debían ser derrotados Si el imperio Alguna vez Quería conocer la paz Con el historial De los ultramarines Manchado por la acción En Danos Era su deber Desterrar a los fantasmas Del pasado Al escuchar esto Calgar Mandó a la primera Segunda Tercera Quinta Y sexta Compañía De los ultramarines Para ir directamente A la campaña De Danos Y por supuesto Cato Sicarius Volvió a intervenir Se dice que Durante los preparativos Para el asalto El capitán De la segunda Compañía Entrenó Tan duro Que luchó Con la furia De un poseso Durmiendo Directamente En las jaulas De combate Y antes De que terminara El mes solar Los ejércitos Y las flotas De Calgar Se habían reunido Y los marines Espaciales Estaban listos Para la batalla Ok ¿Qué dice aquí? Recuerden Otra gloriosa Decisión Del emperador Él puso A los grandes Señores De Terra A su cargo El emperador Se parece Político Corrupto Tercermundista Casi 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 Además Sicarius Recibió Una granada De vórtice Del sargento De la guardia De la muerte Davini Mocles De quien se rumoreaba Que era un viejo amigo Y excompañero Del escuadrón El viaje a Dabnos Fue peligroso Y el señor Del capítulo Dependió De varias artimañas Y distracciones Para llevar A sus guerreros Sanos Y salvos A la superficie Cuando los necrones Descubrieron La verdadera ubicación De las naves De guerra ultramarines Las flotas Astartes Estaban en condiciones De lanzar Sus cápsulas De desembarco La primera oleada Consistió En cápsulas De desembarco Vacías Con el fin De distraer Las baterías De armas defensivas Gauss La segunda No obstante Representó El verdadero asalto Que llevó A cientos De marines espaciales Al corazón Del complejo Del mundo Tumba Su objetivo Era destrozar Los núcleos Piramidales Que controlaban La red eléctrica Necrona Y tratar de hacerlo Antes de que las fuerzas Imperiales Fueran abrumadas Sin embargo Un factor Que no tuvieron en cuenta Fue la encarnación física De un cetán Contenido dentro De una bóveda Tesseractica Ay no manches Se determinó Que este lugar Era la verdadera Fuente de poder De los necrones Y debía ser neutralizada Si las fuerzas imperiales Querían tener Algún tipo de posibilidad Ojo A pesar de todo El poder ejercido Por el asalto Imperial De los necrones Marneus Los necrones Se disipaba Inofensivamente Esto le dio Una enorme ventaja A los necrones A ver que dice acá Se parece mucho A un templario negro Mezclado con un hijo De fulgrin Pues si Pero recuerda Que los primeros señores De terra Si fueron buenos Sus nietos No Dado que los senos Habían logrado Analizar la doctrina De batalla De los ultramarines Marneus Se dio cuenta De que debía Intentar una estrategia Completamente distinta Asaltando Las filas De los inmortales Necrones Guerreros de elite De estas dinastías El señor del capítulo Saltó sobre la base Metálica De un pilongaus Desplazándole Para que este Impactara Contra los escudos De energía De la necrópolis flotante Con un destello De luz Pegador La energía Del escudo Que protegía Al complejo Se abrió De par en par Revelando Al semidios Enfurecido Que estaba Prisionado En su interior Esta criatura Estelar Se elevó Sobre el ejército Necrón Y lo primero Que hizo Fue matar Por igual Tanto a necrones Como a marines Espaciales No debemos Olvidar Que los fragmentos De Zetán Albergan Un odio Terrible A los necrones Porque estos Fueron capaces De derrotarlos Y también De aprisionarlos La primera víctima Del Zetán Fue El señor Supremo Al cual Apodaban El eterno El dios De las estrellas Lo aplastó Con una facilidad Terrible Transformando La tierra Alrededor De su forma Metálica En un puño De gran tamaño El señor Necrón No obstante Desapareció De la realidad Buscando acudir Directamente A su guarida Subterránea Pero en las profundidades De la tierra Los miembros Supervivientes De la Death Watch Habían alcanzado Su propio objetivo El líder Necrón Se retransportó De regreso A su sarcófago Cableado Justo delante De los miembros De la Death Watch Desafortunadamente Para este jerarca El excelente equipo De Astartes Reemplazó Sus motores De rivivificación Con cargas De fusión Procedió De invertir Al señor Necrón En átomos De regreso A superficie Los senos Se tambalearon Por la pérdida De su líder Y de los programas De comando De inteligencia artificial Que habían gobernado Cada una de las acciones De estos soldados Y mientras El dios estelar Se encargaba De destrozar Tanto a los necrones Como a los ultramarines El capitán Sicarius Se batía en duelo Con el señor Necrón De los desollados Después de clavar Su espada de energía En el torso Del poderoso necrón Sicarius Reunió Veinticinco años De ira y frustración En el último Estallido de fuerza Desabrochó La granada de vórtice Que la activó Antes de lanzársela Al semidios En la cabeza La granada Detonó Y se encargó De arrastrar Al cetán Hacia la disformidad Sicarius Sintió un gran alivio En ese momento Al darse cuenta De que tanto él Como los ultramarines Habían sido redimidos Durante los siguientes Días solares El imperio Eliminó A los necrones Supervivientes Con sombría eficiencia Los complejos Del mundo Tumba Fueron vaciados Y se derrumbaron Y se trató De encontrar A cualquier tipo De estos senos Para acabar con él En el año 999 Del milenio 41 El primarca ultramarine Robot Gilliman Resucitó en Macrax Gracias a los esfuerzos De la cruzada Palestina Formada por los Supervivientes De la caída De Cadia Cuando Gilliman Inmediatamente Tomó medidas Para recuperar El liderazgo Tanto de los ultramarines Como de su antiguo Imperio estelar ¿Qué dice? Ángel El emperador Puede ver el futuro Debió prevenir eso Pero solo podía ver Antes de su pelea Con Horus Después estaba Bloqueado todo Ángel ¿No era mejor decir Que el emperador No sabía ver el futuro Como Can el traidor? Pues sí Con tanto ego Igual se alteraba Lo que veía Y a sus ojos Todo era armonía Y felicidad Pues sí Bueno vamos a seguirle A ver Durante la cruzada terrana Sicarius recibió el honor De servir como comandante De la Guardia Victrix Del Primarca Una formación De élite de ultramarines Elegidos personalmente Por el Primarca La Guardia Victrix Eran marines veteranos Con innumerables Siglos de experiencia En combate Y no teniendo Ningún tipo de miedo A ningún enemigo A lo largo de la cruzada La destreza en combate Y la fe incrementable De Sicarius Ayudaron a las fuerzas Imperiales de la cruzada En todas sus pruebas Y viajes A través de la disformidad Finalmente Fueron arrojados Mediante un gran ritual Al Malestor Ya que Magnus el Rojo Había previsto Que Robot Gilliman Iba a dar estos pasos Los supervivientes De la cruzada terrana Finalmente Llegaron al sistema solar En la luna Y gracias a un combate Magistral Los ultramarines Junto a la ayuda De las hermanas del silencio Fueron capaces De derrotar Al rey carmesí Pues si Al final De esta epopeya galáctica Sicarius fue uno De los pocos personajes Imperiales Que consiguió sobrevivir A la cruzada terrana Vaya Allí Ante la puerta De la eternidad Del palacio del emperador Gilliman Se encontraría con su padre Por primera vez En diez mil años estándar ¿Qué dice? Eso es antiguo lore Recuerda que él apareció Con Belisarius Diciendo que la idea De Roberto De los primaris Es buena idea Y que lo haga Que pronto Roberto Volverá en un futuro próximo Pues si Guardando sicarios En su puesto Con la guardia Victris Hasta que el primarca Regresó Mientras el primarca De los ultramarines Organizaba Lo que se convertiría En la cruzada Indómitus La gran grieta Desgarró la galaxia Temiendo por ultramar Gilliman Envió para salvar Guardar su reino A gran parte Del grupo de trabajo De los ultramarines Y con ellos A sus capítulos Sucesores primaris La pequeña armada Comandada por el capitán Sicarius Y apodada La flota vengadora Se topó Con una tormenta Disforme Extraordinariamente fuerte Que dañó Significativamente La flota Sicarius Hizo señales A cada una De las naves Para que regresara Macragh Y la interferencia Fue tan grave Que temió Que muchos No recibieran Esta información El crucero De ataque Del propio Sicarius La voluntad Del emperador Todavía Estaba en la disformidad Cuando el astronomicón Se desvaneció En medio de los maremotos De energías psíquicas Que cayeron En cascadas Aleatoriamente A través de Todos los sistemas Estereales De la galaxia Se recibió Una última Transmisión De la voluntad Del emperador A ver El mensaje fragmentario Iba acompañado De imágenes Inquietantes Y solo se pudo Aclarar una frase Han roto El casco Están aquí La mitad De la flota Vengadora Finalmente Llegó a Ultramar Trayendo consigo Su preciado Cargamento De soldados Para ayudar Contra cualquier Ofensiva Aunque Sicarius Fue considerado Desaparecido En combate Por supuesto Todavía se le esperaba Aunque tuvieron Que poner al mando De la segunda Compañía De los ultramarines Al capitán Acheran Sin embargo Sicarius Escapó más tarde De la disformidad Y pudo unirse A la cruzada Indómitus De Robot Guilliman Para estabilizar El imperio Mientras la cruzada Luchaba para salvar Los mundos Dentro del imperio Nihilus Guilliman Tomó a Sicarius Bajo su protección Ya que el obstinado Capitán Le recordaba Al primarca A uno de sus Otrora Más emblemáticos Marines Espaciales Eoniciel Este ultramarine Fue muy famoso Por su gran capacidad De adaptación Y pensamiento Poco ortodoxo Guilliman Pasó una cantidad Considerable de tiempo Durante la cruzada Indómitus En un intento De convertir A Sicarius En algo más Que en un simple Guerrero Robot buscaba Entrenarle En el arte De gestionar Un estado Y de ser Un líder Increíble Cuando Robot Guilliman Finalmente Puso fin A la cruzada Indómitus Sicarius Estaba entre las fuerzas Que el lord Comandante del imperio Llevó consigo Para ayudar Al reino de Ultramar El cual había estado Atrapado durante años En un conflicto Conocido Como las guerras De la plaga Sicarius Que sufría la culpa Del superviviente Y cierto grado De trauma mental Por su experiencia Y la disformidad Permaneció al mando De la guardia Victrix de Guilliman Aunque sus compañeros Se alegraron mucho Al saber que Cato Sicarius Estaba de vuelta La segunda compañía Tenía ya Un capitán Y por el momento No sabemos Si Sicarius Va a retomar El mando De esta compañía O le van a asignar Otro tipo De tarea distinta Pues yo creo Que sería lo segundo Y nada más Con esto Llegamos al final Del episodio de hoy El cual espero Que hayáis disfrutado Quiero agradecer A un mortario Se recupera De la millada El robusto Con el emperador Y por supuesto A la tienda patrocinadora A Kingdom War Bueno Este fue Este como se llama Cato Sicarius El primero De los que vamos a ver Ahora El siguiente Que vamos a ver Es Marneus Calgar El líder De los ultramarines Antes de que Robote Guilliman Volviera Así que Vamos para allá Marneus Calgar En Tres Dos Uno Una de las figuras Más relevantes Y destacadas Que existió En el trasfondo De Warhammer 40.000 Antes del levantar Y del despertar De Robot Guilliman Fue ¿Alguna vez Mortarion Se recupera De la papeada? No lo sé Pero espero Que tarde un rato Marneus Calgar El señor Del capítulo De los ultramarines Este como reza En el mismo título Era más o menos El primarca Que estaba con vida Aunque era Un main espacial Su rango Sus hazañas Y el valor simbólico Que tenía Era tal Que podía ser Como la figura Más destacada Que había Warhammer 40.000 Por parte del bando Imperial Que dice Si quieres saber Lo que pasó Con el tendiente Titus De los ultramarines Sirkan Hizo un video Mira Te voy a decir Un problema Este Zaid Yo no veo Videos de Sirkan Porque La música Que él pone Te desmonetiza Y obviamente Yo si quiero Lucrar Y yo si quiero Y yo necesito Comer Así que Para más Lamentablemente Los videos de Sirkan No me sirven De mucho Para mí Tal vez sean Muy completos Si Pero como dije La música hace Que no pueda Monetizarlo a gusto Sirkan pone copy Y Omega No lo puede ver Exacto Exacto Quizás en Twitch Si Pero no en Este Youtube Yo resumo Casi todos Estos videos A Youtube Y la verdad Es que yo no Este Como se llama Esa video reacción No No Los videos de Sirkan No me dan No me dan No me sirven Bueno Vamos a Vamos a seguirle Y tan siquiera Logan Grinner Ni Dante Eran tan destacados Los eventos principales Del antiguo trasfondo De Warhammer 40.000 Por lo que Vamos a centarnos En conocer bien Toda la historia De este Insigne personaje A lo largo De todo Warhammer 40.000 Así que Sin más demora Vamos ya A ver la historia Del que sería Uno de los miembros Más importantes De todo el capítulo De los ultramarines Marneus Calgar Ha sido uno de los miembros Del capítulo De los ultramarines Más relevantes Que ha existido A lo largo De la historia Los logros Y hazañas De Calgar Están registrados En 28 volúmenes Almacenados Dentro de la fortaleza Monasterio De Era En Macrag ¿Has en serio? Oye Que ya tenga 28 volúmenes De su autobiografía Wow Eso ya dice Que tanto hizo Este hombre Vamos a encontrar Cuando fue capaz De asaltar A la nave Enjambre Tirania Begemoth Prime Mantener sin ayuda La puerta Contra una horda orca Durante un día entero Derrotara A un avatar De Kain En combate singular A un de horda Al más extraordinariamente Poderoso Conocido como Angrat Y también Es afamado Por haber derrotado En múltiples ocasiones Al príncipe demonio Macare El renacido Posiblemente El peor enemigo Del señor Del capítulo ¿Qué dice? Si el gran lobo Y el vampiro Viejo Sus legiones Se mantienen En la más Absoluta Miseria Los ultramarines Son los más comunes Y los favoritos Por su popularidad Pues sí Pero cabe destacar Que cuando Marneus Nació El nombre que él tenía Antes de convertirse En un ultramarine No era del Cargar Y tampoco nació Como un noble Dentro de las élites De ultramar ¿No? Debemos recordar Que Robot Killiman Asentó profundamente En las bases De todo su reino La importancia De la meritocracia Que aquellos sujetos Que no hubieran nacido Con unas condiciones Adecuadas También tuvieran La posibilidad De medrar Dentro de las clases Sociales De su reino Por lo tanto Aunque Marneus No gozó inicialmente De una buena posición Ya que no tenía Una familia poderosa Gracias a sus heroicos hitos Como vamos a ver Más adelante Consiguió convertirse En el futuro En el señor del capítulo Su verdadero origen Como hemos mencionado Es mucho más humilde Calgar nació En Nova Thulium Bajo el nombre De Ictacitan Un siervo De la casa Calgar Este Thulium Llegó a convertirse En uno de los mejores Amigos de Marneus Calgar Durante esta etapa Y fueron seleccionados Para acudir a un campo De entrenamiento Con otros reclutas Dado a que gozaban Del talento necesario Para convertirse En futuros ultramarines Era granjero Para aclarar esto Para aclarar esto Indicar que Marneus Calgar En este momento Era el nombre Del mejor amigo Del que sería En el futuro El señor del capítulo De los ultramarines Porque puede ser confuso Esto de llamar Marneus Calgar Ah, o sea Ese no era su nombre Era el nombre De su mejor amigo Ok, esto si es raro ¿Cómo se llaman Los granjeros De los feudos? Campesinos Pues así de sencillo ¿Cómo se llaman Los granjeros Simples Era campesinos Ah, un siervo Ah, si es cierto También era ese nombre Siervo Allí su entrenador Chrysius Un neófito Les sometió A las pruebas Más extremas Para asegurar Que fueran Lo suficientemente Potentes Para convertirse En unas tartes Sin embargo Tacitan y Marneus Evolucionaban De una manera Más lenta Y notaban Como el resto De los aspirantes Les dejaban de lado Formando una hermandad De la que les excluyeron Una noche Tacitan y Calgar Despertaron En un campamento vacío Siguiendo las huellas De sus compañeros Descubieron El origen De la hermandad De aquellos Que les estaban Abandonando Chrysius En realidad Era un adorador De corne Que se había unido Al caos Al ser rechazado Por los ultramarines El reclutamiento No era más Que una fachada Para tratar De crear Adoradores Del dios De la sangre Ay, no manches En serio Wow Habiendo descubierto Su verdadera identidad Los adoradores De corne Atraparon A Tacitan Y a Marneus Con la intención De sacrificarlos Pero el amigo Del futuro señor Del capítulo Se sacrificó Para que Tacitan Puede escapar Siendo apuñalado Por Chrysus Y muriendo Por la falta De sangre Antes de morir Marneus Como heredero De esta casa noble En memoria De su hermano Perdido Adoptó El nombre De su mejor amigo Porque también Él representaba Mejor que nadie Los valores De un ultramarine Fue sabio Fuerte Inteligente Y compasivo Ok Eso si fue una buena Ok Debo darle crédito Es una buena Historia de origen Era una muy buena Historia de origen El apellido De la casa De su mejor amigo Pues si La verdad Es un muy buen Muy buen origen Que adoptara El nombre En honor a su amigo Que se sacrificó Para salvarle Para salvarlo De ese Adorador De corne A raíz de estos Acontecimientos Marneus Calgar Desarrolló Un odio Especialmente Profundo Hacia los seguidores Del dios corne Marneus Calgar Consiguió pedir ayuda Intentó volar El altar Del dios de la sangre Pero fue atrapado Por Crixus Con más experiencia Y fuerza que él Y le dispusieron Con la intención De sacrificarlo En el centro Del altar Afortunadamente La llamada de auxilio Llegó hasta Una nave cercana Y un sargento De los ultramarines Se encargó Personalmente De acabar Con la vida De Crixus La sangre De este Sació la demanda Del altar Para abrir Una brecha Disforme Y la caverna Donde se hallaba El templo Se vino abajo Atrapando A los cultistas Que quedaban En su interior Escapando del peligro El sargento Cargó con la figura Debilitada De Marneus Calgar Llevándole Directamente Hacia la superficie A lo largo De las siguientes décadas Marneus Calgar Creció como Un ultramarine Superando Todas las pruebas Y obteniendo Los implantes Que le convertirían En un transhumano Al final de este periodo Calgar fue el único De los 300 aspirantes Que consiguió Convertirse En un marín Espacial Completo A lo largo Del tiempo Participó En múltiples Campañas Pues si escalando Los cargos Por toda la galaxia Que dice aquí Recuerden Cuando un marín De ultramarín Lleva Eso es una casa noble Esa casa noble Obtiene beneficios Y gloria Porque uno de sus hijos Logró ocupar Ese cargo Si Pero cuando sepan La verdad Desde la casa Calgar La que se va a armar Como fue por ejemplo La batalla Del sepulcro De Orar O como vamos a ver Más adelante La primera guerra Tiranida En el año 754 Del milenio 41 La flota Enjambre De Gemot Llegó A la franja Oriental De la galaxia Y fue En Macrag El antiguo Mundo natal De los ultramarines Donde se decidiría El futuro De todo el sector Una vez Que los marines Espaciales Se enteraron De la inminente Amenaza De los tiránidos Marneus Ordenó Que las formidables Defensas De Macrag Se pusieran En un estado De preparación Elevado Sabía Perfectamente Marneus Que este sería Su mayor desafío Y que debía Preparar a todo Su capítulo Para enfrentarse A una de las mayores Amenazas Que la galaxia Tendría que encarar A partir de ahora Cientos de Bionaves Atravesaron El bloqueo De los ultramarines Y pululaban Por todo Macrag Miles de bestias Alienígenas Pronto arrasaron Todo el planeta Considerando Que la amenaza A tiranida Era demasiado grande Para combatirla Poco a poco Calgar Combinó Sus fuerzas Terrestres En tres ejércitos El primero Y segundo Grupo de trabajo Guarnicieron Cada una De las fortalezas Polares De Macrag Llevaron La lucha Directamente Al enemigo Siendo El propio Marneus El que lideró La tercera Fuerza De ataque En una serie De acciones De retaguardia Que intentó Frenar El avance De los senos Si creo Si creo que es la forma De decirlo Recuerdos De Vietnam Y tácticas A su disposición Calgar Utilizó El paisaje De Macrag Como un arma Atrayendo Al enjambre A valles Y puentes De hielo Donde su Superioridad Numérica No podía Soportarlos Las líneas De artillería De los ultramarines Detuvieron la marea Mientras las andanadas Del largo alcance Cosecharon Cientos De víctimas Alienígenas Los escuadrones Tácticos Lanzaron ataques Audaces Desviando la atención De la flota Enjambre Mientras que los Marines de asalto Atacaban a los organismos Inácticos Que controlaban la colmena Pero no conocían bien A los tiranidos Y estos se negaron A retroceder Y fue En Call Steel Ride Donde los marines Espaciales Se encontraron Con una de las mayores Némesis del capítulo Con un tirano De enjambre Una criatura Extraordinariamente Inteligente Capaz de guiar A todas sus tropas Con una precisión Que daba auténtico Pavor Los tiranidos Bajo su dominio Cívico Comenzaron a invadir Las posiciones De los ultramarines Fácilmente El señor de la horda Ha llegado Sabiendo que el planeta Condenaría a sus guerreros Calgar ordenó A las Thunderhawk Que extrajeran Los ultramarines A las barcazas De batalla En la órbita Octavius Pero este espécimen De triano enjambre Que muchos conoceréis Como el señor de la horda Viendo la estrategia Que estaban adoptando Los ultramarines Fue directamente A acabar con Calgar Porque sabía Que era un objetivo Extraordinariamente valioso Durante un épico duelo Que enfrentó Tanto al señor del capítulo Como al cabecilla De los tirálidos Finalmente Calgar fue sometido Al ser atravesado Por las espadas alienígenas Del señor de la horda Antes de que este general tirálido Pudiera asestar el golpe mortal La guardia de honor de Marneus Se arrojó frente a su señor Formando un escudo Con sus propios cuerpos Lentamente Consiguieron alejar A su señor del capítulo Del señor de la horda Su coraje Y el sacrificio De múltiples vidas De estos héroes Contuvo a la marea Hasta que pudieron Salvar a Marneus Y llevarlo a una Thunderhawk Horas más tarde Las fuerzas principales De los tiránidos Cayeron sobre Macragh Rechazando todo Excepto la atención médica Más vital Calgar rápidamente Retomó el mando De la flota Y presionó el ataque Atrapados entre Los abrasadores potencias De fuego De las fortalezas polares De Macragh Y los vengativos Golpes de la flota Del espacio Las naves tiránidas Fueron destruidas En masa Pero aún Quedaban cientos Mientras la batalla Avanzaba Las naves tiránidas Restantes Desataron miles De esporas micéticas Que son como una especie De cápsula De desembarco tiránido Para aquellas personas Que no conozcáis Bien cómo funcionan Pero sin embargo Marneus Confiaba férreamente En sus ultramarines Y sabía que podrían Llegar a mantener Las fortalezas vitales Por lo tanto Calgar persiguió La flota en Jambres Decidido evitar Que trajeran la ruina Cualquier otro mundo imperial Aún así En el combate terrestre Los tiránidos Estaban obteniendo Una gran ventaja La ferocidad Del turbulento enjambre Fue implacable En la fortaleza Del norte Invadieron las murallas Utilizando los humeantes Montones de sus propios Muertos como cobertura Incluso las más Imponentes máquinas Fueron destrozadas Por aluviones inmensos De bioformas Menores tiránidas En el espacio Calgar persiguió La flota tiránida Hacia el mundo de Circe Donde la llegada De refuerzos imperiales Atraparon a Bionaves Senos En una pinza A pesar de que Muchos acorazados Y cruceros imperiales Fueron destruidos La flota enjambre Fue aniquilada Aprovechando esto Calgar para regresar Rápidamente a Macragh Pero la batalla terrestre En el planeta Fue aguantada Y consiguieron La tercera Y la primera Compañía De una manera Extraordinariamente épica Conseguir repeler A los tiránidos Pero lamentablemente Todos los efectivos De la primera Compañía De los ultramarines Fueron aniquilados Hasta el último hombre No olvidemos Que aquí se encuentra La flor y nata De los marines espaciales De un capítulo Y esto sería Un duro golpe Que provocaría Que los ultramarines Tardaran tiempo En repoblar Sus filas Con tan destacados héroes ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Guau! Hasta a ellos Les fue muy mal En esa guerra Bueno, nos vamos Directamente al año 762 del milenio 41 Donde Marneus Calgar Se encargó De liderar Los restos De su capítulo Contra el mundo Forja de Thrax Corrompido Hasta la médula Por hordas de demonios ¡Oh! Bajo liderazgo Y la influencia De Marneus Los ultramarines Desterraron A miles de entidades De la disformidad Y recuperaron Registros de datos Cruciales Del retorcido Manufactorun Caótico Tras ello Por la profunda Corrupción Del planeta Marneus Calgar Ordenó Un exterminatus Aniquilando Para siempre Toda forma De vida De este globo ¡Oh! Otro planeta Que se nos va Al demonio Y antes He mencionado Que Marneus Fue capaz De doblegar A un avatar De Kain En combate singular Pues bien Esto ocurrió En el año 888 Del milenio 41 En los acontecimientos De la batalla Por el sepulcro De Orar Un emisario Aeldari Del mundo Astronave Vieltan Fue enviado Al mundo De Comrade Para entablar Negociaciones Con el gobernador Planetario Ya que este Buscaba Que se le devolviera Un antiguo Artefacto Sobrenatural De la tumba De uno De los héroes Más elogiados De los ultramarines Este objeto Era conocido Por el nombre Del cetro De Galaxian Cuando el noble imperial Rechazó su petición El emisario Aeldari Se enojó Y pronto Sus súplicas Se convirtieron En amenazas violentas El gobernador Planetario Se negó A dejarse intimidar Por los arrogantes Senos E hizo ejecutar A los Aeldari En el acto No obstante El gobernador Tuvo la previsión De prestar atención A las amenazas De los Aeldari Y pidió ayuda A los ultramarines Pues si Efectivos Aeldari De los mundos Astronáve Aleitoque Y Anden Procedieron entonces A saltar el planeta Comrad ¿Qué vemos? Estamos viendo Este A ultramarines Estamos viendo Videos de los ultramarines Más importantes Ya vimos A Kato Sikarius Y ahorita Estamos viendo A Marneus Calgar El este ¿Cómo se llama? El líder de capítulo De los ultramarines Así que Vamos a seguirle Porque si Están interesantes Estos videos De toda estrategia Están muy interesantes Estos videos Para recuperar El centro de galaxia Y fue por primera vez Desde la batalla De Macra Contra los tiranidos Que Calgar Lideró al completo ¿Qué dice? ¿Y por el momento Andan viendo peleas De pareja Eldars contra Eldars Y ultramarines? Pues por ahora Es que estamos Hablando de una batalla En la que participó Calgar Contra Eldars A todo su capítulo Los Eldari Descendieron Sobre el sepulcro De Orar Y lo encontraron En manos De los ultramarines Estos senos Fueron repelidos Ante una defensa Indómita De las fuerzas De los guerreros Astartes Al verse incapaces De romper Esta defensa De los ultramarines Al día siguiente Un nuevo ataque Pues no sé Ahorita velo tú Las grandes escaleras Del sepulcro Liderados por una figura Colosal envuelta en llamas Este era un fragmento Del dios Eldari Conocido como Caine Y la línea de batalla De los ultramarines Se hundió bajo su ataque Por lo que el mismísimo Marneus Lanzó un desafío A este ser El dios de la guerra Eldari Bramó con furia Y su primer golpe Falló cuando trató De impactar sobre Calgar El segundo Arrancó las placas De la armadura Del señor del capítulo Y un tercer golpe Hirió profundamente El hombro De este Astartes Haciendo que Marneus Cayera sobre una rodilla Pero el cuarto Se estrelló Contra la palma blindada De la mano izquierda De Calgar Levantándose Marneus Golpeó Con todas sus fuerzas Haciendo que su otro Guantelete Trazara un poderoso arco Que atravesó Limpiamente El torso del avatar Esto destrozó Y acabó por completo Con la vida De este semidios Aniquilando por completo La moral De los Eldari Que se vieron Obligados a huir A pesar de que No tenían muchas posibilidades De aguantar Contra esta cometida Eldari Finalmente Los ultramayines Se alzaron victoriosos Ok Y al principio de este vídeo Os hablé del peor enemigo De Marneus Calgar Macar el renacido Un príncipe demonio De los portadores De la palabra Esta entidad Esta entidad disforme Era un príncipe demonio Del caos absoluto Que otrora fue Un apóstol oscuro De los portadores De la palabra Conocido por Malos Carto Y que durante la Legía de Horus Acabó con una cantidad Extraordinariamente Grande de ultramarines Durante la batalla De Cal En el año 935 Del millio 41 Resurgió Macar de la disformidad Y lideró Una hueste caótica Para apoderarse De un fuerte estelar De los ultramarines Pero Marneus Calgar Se encargó De defender En persona Esta posición Sabiendo Lo peligroso Que era Macar el renacido Durante un enfrentamiento Singular Extraordinariamente épico Macar fue sometido Por Marneus Calgar Pero el odio Del demonio Hacia el imperio Y hacia los ultramarines Era tan potente Que no fue Posible desterrarlo De deformidad Ni siquiera Con la ayuda De la inquisición Lo mejor Que pudieron hacer Los agentes imperiales Fue unir a Macar Al núcleo disforme Del fuerte estelar Este ingenioso Vínculo Significaba Que cada vez Que Macar Luchaba por escapar Del materium Sería traído Con más fuerza Dentro del núcleo Pero En el año 993 Del millio 41 Unos viejos enemigos Del señor de ultramar Volvieron a aparecer Ya que la flota Enjambre Kraken Asoló El mundo industrial De Inchar 4 Acompañado por el capellán Cassius Y veteranos De la primera guerra Tiránida Calgar lanzó Un atrevido asalto Que cortó el control Sin Capellán Cassius Ok Tenemos aquí un problema Que vienes Guau Parece ser que el nombre Ya estaba ocupado Ups Guau Sináptico de los tiránidos Siendo extraordinariamente efectivo Esta estrategia A la hora de cortar La conexión De la mente Enjambre Con sus fuerzas En una repetición De la historia Marneus Calgar Después de haber escapado Por poco De la muerte A manos del señor De la horda Durante su enfrentamiento En McCrack Luchó de nuevo Contra la reencarnación De esta criatura En los campos Empapados de sangre Pero sin embargo Si le hubiera puesto Cato, Titus o Calgar Recién tendría problemas La verdad Si eh Esta ocasión Calgar no fue derrotado Sino que sometió Y venció Al poderoso tiranido En combate Cuerpo a cuerpo Oh Sin el señor De la horda Para contrarrestar La brillante estrategia Militar de Calgar Los ultramarines Procedieron a desmantelar Los enjambres Senos restantes Poco a poco Sin embargo La victoria De los marines espaciales Llegó muy tarde Para salvar el planeta Ya que los tiranidos Ya lo habían reducido A un cadáver De roca putrefacta Pero Lo peor de todo Fue que básicamente El señor de la horda Es una criatura inmortal La mente enjambre Lo absorbió de nuevo Y obtuvo toda la información De como Marneus Calgar Luchaba tanto En combate singular Como de las estrategias Que empleó Para superar a los tiranidos Ya sabemos perfectamente Que los tiranidos Sobre el papel Son increíblemente duros Pero luego Cuando llega la hora De la verdad Siempre son repelidos Pero otro De los últimos Acontecimientos También Tiene que ver Con este demonio Que consiguieron enterrar En el núcleo Del fuerte estelar Ya que Macar el renacido Vuelve de nuevo A la acción Durante el año 997 del milenio 41 El demonio Fue liberado Por el herrero De la guerra Honsu De los guerreros De hierro Procediendo a aliarse Con este En una campaña De aniquilación Y bastación De los ultramarines Al final de la misma Marneus Calgar Se encontró De nuevo Frente a frente Contra el príncipe demonio En el campo de batalla Del mundo De los ultramarines De Talasar El señor de ultramar Consiguió matar Para siempre A Macar Con un fragmento De la nacema Conocido como El extracto de Reus Que ya sabéis Que esta herramienta Tiene la capacidad De poder matar A perpetuos Y a demonios Por igual Ahí va El momento Importante Y la última batalla Antes de proceder Al despertar Del primarca Rodot Gilliman Fue la batalla Por Santoria Este fue Un terrible conflicto Librado en el mundo Santuario de Santoria Entre el imperio De la humanidad Y los sirvientes Del dios de la sangre Corne La batalla comenzó Cuando el devor De almas Angra Del desatado Eligió al señor Del gaus Caracal asesino Para que le sirviera Como su heraldo mortal En el espacio real Todo el capítulo Ultramarines Se había reunido En Santoria En honor a su primarca Robot Gilliman Este raro momento En el que todo el capítulo Estaba junto En un solo lugar Brindó a los sirvientes Del dios de la sangre La oportunidad irresistible De provocar Una auténtica matanza La acción principal De esta batalla Se libró En Angelus Prime La capital de Santoria Todo el poder De los capítulos Ultramarines Los caballeros grises Los caballeros imperiales De la casa Terni Y los titanes De la legion Astorum Se enfrentaron Contra las hordas sedientas Del dios de la sangre El momento más épico Y destacado De este conflicto Fue cuando Marneus Calgar Se enfrentó Directamente Contra Del capítulo Por eso Siempre se ha considerado Como el primarca Antes de que estos Volvieran a aparecer No pues si Lo que sucedió En este enfrentamiento Fue lo siguiente Angrax Que ha pasado Mi papá Me pagó Los materiales Que me tocó comprar Híjole Que ha pasado Mi papá Me pagó Los materiales Que me tocó comprar Pues Estamos viendo Estamos ya Este Como se llama Lo de Marneus Calgar Ya estamos a punto De llegar a la parte En la que Gilliman Resucita Apenas vamos un poquito Esta es la última batalla Antes de que Gilliman Resucite Se abrió camino A través de las columnas Que sostenían El techo del santuario Buscando directamente A Calgar Para darle muerte El ejército del demonio Se estaba desatando A consecuencia De lo que los caballeros grises Habían evitado La conexión Con la disformidad De todos los servidores Del inmaterio Por lo tanto El devor de almas No se encontraba A plena capacidad Y necesitaba acabar La batalla Lo antes posible Porque se iba a desvanecer Calgar cuando Vio aparecer Al devor de almas Y este se abalanzó Sobre él Evadió por poco El primer hachazo Del gran demonio Pero este golpeó Al señor del capítulo En el pecho Con su puño Arrojándolo a través Del santuario Con estrépito Para golpearse Con la estatua De robot Gilliman Rápidamente La guardia de honor De Marneus Calgar se interpuso Para salvar Al señor del capítulo Pero el devor de almas Consiguió derrotarlos fácilmente Pero este le dio tiempo Al señor de ultramar Para levantarse Y rugir Con un grito De guerra tronador Contra el gran demonio De corne Ambos dos Sintal cambiaron golpes Marneus Calgar Perdió su mandíbula Por un poderoso puñetazo Del devor de almas Pero el señor de ultramar Consiguió reventarle la rodilla A este semidios demoníaco Provocando que cayera Dándole la oportunidad Perfecta Para golpearle Con todas sus fuerzas En la cabeza Al devor de almas Rompiendo así Toda la conexión Que este tenía Con el plano material A su vez Esto provocó El desvanecimiento De todas las huestes Demoníacas Porque se encontraban Ancladas al Materion Por la potente conexión Que el gran demonio Tenía Con los vidrios menores Menos mal que Marneus Es más máquina Que hombre La verdad Si Ahora a ver Ahí va Y tras esto Debemos acompañar El libro narrativo De este vídeo A los acontecimientos Que rodean A la resurrección Del primarca Robot Gilliman Evento En el que estuvo Bastante involucrado El señor del capítulo De los ultramarines Marneus Calgar Tras la apertura De la cicatriz Malevictum A consecuencia De la decimotercera Cruzada negra De Abadón Belisarius Cole Junto a la Santa Celestina Y a la sacerdotisa Inar Y Bren Acudieron Con urgencia Al reino De ultramar Pues tenían La idea De resucitar Directamente Al primarca De los ultramarines Ya que era Una pieza clave Para enfrentarse Contra las fuerzas Del caos El hechicero Zarafiston Había avisado Previamente A Abadón De que algo Realmente funesto Se iba a cocer En el reino De ultramar Por lo que Efectivos De la legión negra Acudieron directamente A esta área Para someterla A un castigo intenso Marneus Calgar Junto a su propio capítulo Aguantó heroicamente Las constantes Embestidas De los miembros De la legión negra Y en medio De ese caos Se presentaron Directamente Ante el Este extraño Triunvirato Cuando le propusieron El plan De que tenían Que acudir Directamente A donde se encontraba El cuerpo Del primar Marneus Calgar Quedó totalmente Escandalizado Puesto no iba a dejar Que ningún seno Se acercara a tocar El cuerpo Del padre genético De todos los ultramarines Pues si Pues si Se llama una buena Una buena sabrosidad Y todo el mundo cae Pero el bibliotecario jefe Tigurius Consiguió persuadir Y convencer Al señor del capítulo Puesto que había sufrido Una serie de sueños Permonitorios Sobre estos acontecimientos Marneus Ya vimos Para aquellos que no Habían visto las reacciones Ya vimos lo que es La resurrección de Killiman Y si Conocemos muy bien Esta historia Está muy buena La verdad Yo te creo que el jefe Le dijo Porque había comprobado A lo largo del tiempo Que las visiones de futuro Que este tenía Eran sumamente precisas Y no deberían ser desestimadas Acompañado junto a su guardia de honor Marneus Calgar Llevó a Ibrain A Cole Y a la Santa Celestina Directamente al mausoleo Donde se encontraba el primarca Pero las fuerzas De la legión negra Acudieron al mismo recinto Para evitar que se produjera Este milagro Pero gracias a la férrea defensa Encabezada por el señor De ultramar Finalmente Gracias a la armadura Del destino de Belisarius Cole Y a un hechizo De la sacerdotisa Y Brain El primarca Volvió de nuevo a la vida Dejando absolutamente Conmocionado al señor Si ya lo vi Ya lo vi Acabo de verlo ahorita Y esta interés Está muy buena Esta miniatura Se ve Se ve bastante interesante A ver Ahí vamos Ha sido formalmente Como señor de ultramar Y maestro de los ultramarines Calgar, Tigurius y Aguemán Y los restantes Lugartenientes más cercanos Estuvieron presentes En el acto de elevación De Egliman Al concluir la ceremonia El primarca se levantó Y se dirigió a la asamblea Había mucho por hacer E innumerables preguntas Para las que el primarca Necesitaba respuesta Durante la batalla Durante la batalla Para retomar McCrack Marneau supervisó Ataques precisos Para recuperar La capital planetaria De las baterías orbitales Primarias de Magna Civitas Muy pronto Columnas de luz de rubí Se elevaron hacia los cielos Para expulsar A las naves De las fuerzas Del caos de las órbitas Del planeta capital De los ultramarines Sin embargo Antes de que la campaña Estuviera completamente finalizada Gilliman anunció Que había llegado El momento De dejar el ultramar Atrás Y viajar a terra Para reunirse Con su padre el emperador Pero no se llevó consigo A los miembros Más destacados Del capítulo De los ultramarines Por lo que ordenó A Marneus Calgar A Tigurius Del capital alemán Que permanecieran Y completaran La reconquista De ultramar En verdad El destino Del restaurado reino De los 500 mundos No podría estar En manos más seguras De aquellos héroes Que habían conseguido Liderar y gobernar Ese territorio Durante tanto tiempo Aunque ¿Qué dice? Como que Marneus Con dos guardias Vale 60 dólares Ni el gobierno Roba tan descaradamente Si eh 60 dólares En serio En serio Pues claro Calgar tiene el león De su lado La verdad si eh Siguió siendo Realmente El señor del capítulo De los ultramanes Durante el periodo De la cruzada Indómitus El título de Calgar Fue cambiado De maestro de ultramar A señor defensor Del gran ultramar Ya que solo Gilliman Fue reconocido Como el verdadero Gobernante De este territorio No manches En serio 60 dólares Y tras esto Uno de los hitos Más importantes De Marneus Calgar Fue el proceso De reconvertirse En marine primaris Recordad que Belisarius Cole Consiguió desarrollar Un ejército secreto Bajo las órdenes De Gilliman En el pasado De marines espaciales Primaris Que se encargaran De repoblar Las filas maltrechas De los muchos capítulos De marines espaciales Pues si No debemos olvidar Que las fuerzas De los astartes Son muy tradicionalistas Y algunos Extremadamente conservadores Habiendo mantenido Las mismas tradiciones Guerreras Durante miles de años No pues si Ese fue un problema Grave ¡Ay no manches! Proceso Pero de una forma Realmente extraña Volvió a la vida ¿En serio? La presión para transformar A Calgar De un marine espacial Tradicional a un primaris Se llevó a cabo En una bóveda médica Autoesterilizada Durante la implantación De estos órganos Marneus Fue abierto Desde la coronilla Hasta el talón Le rompieron ¡Oh! ¡Oh! Desde la coronilla Hasta el talón O sea desde acá Hasta el fo... ¡Ay no seas ojete! Hombre Después pregunta Por qué se los papean Sí, eh La caja torácica Y en el clímax De la operación Su fisiología Se suprimió Hasta el punto De que su vida Se desvaneció Coros de ciberquerubines Cantaron requiens Balanceando artefactos De incienso sagrado Que pudieran guiar Al espíritu de Calgar De regreso a su cuerpo Pasaron 10 largos minutos Luego 20 Los cirujanos Con cara de cadavera Chasqueaban Murmuraban Y apuñalaban La carne torturada Pero finalmente Los Calgar Volvió a la vida ¿En serio? Rompieron sus ataduras Con un rugido Estrangulado Y manchado de sangre Regresando de nuevo Al plano existencial Calgar No quiero incienso No quiero incienso Quiero anestesia Buena esa, eh Y afortunadamente Ese porcentaje De mortalidad No afectó a ningún Maestro de capítulo De la primera fundación No, pues sí, eh Gracias a la ayuda Del horno belisario Que lo preparaba Para la batalla El señor del capítulo Había logrado regresar Desde más allá Del borde de la muerte Y había demostrado A sus maines espaciales Que la transformación Era posible No, pues sí Tras estos acontecimientos Calgar recibió Una visión psíquica De su buen amigo Tiguris Con una orden directa Del propio Guilliman De viajar a Vigilus Y evitar a toda costa Su caída El señor del capítulo Fue deseginado por Guilliman Como comandante supremo De todas las fuerzas Imperiales En Vigilus Y fue el responsable De librar La guerra de la bestia Durante el apogeo De esta lucha Contra las fuerzas Del caos Calgar pudo cambiar El rumbo De esta contienda Gracias a una alianza Con los Aelari El maine espacial Pudo convencer a los senos ¿Qué dicen? Sospechoso Yo creo que Yo creo que aquí El emperador Quiso que ¿Cómo se llama? Yo creo que ahí Intervino el emperador Porque ¿Qué otra razón Puedes hacer? ¿Qué otra razón Puedes explicar eso? Yo creo que El emperador Intervino para revivirlo Para que así Todos se volvieran primaris Porque yo no creo que Yo esto ya lo considero Demasiado para hacer Simple coincidencia Yo estoy de acuerdo contigo Para que se unieran a él A la hora de enfrentarse A las fuerzas del caos Y consolidó el pacto Al aceptar los términos Del vidente Que se encargaba De liderar a esta fuerza De Aldaris Con estos elfos espaciales Ahora como aliados Calgar incitó Al propio Abaddon En un duelo directo Mientras la sigilosa Nave de los Eldar Chocó contra el espíritu Vengativo Y detonó Un alejo De misiles explosivos Aunque su plan Funcionó Y obligó al señor De la guerra A retirarse Para salvar la nave Calgar resultó Gravemente herido En un duelo personal Contra Abaddon El que estuvo A punto de matarlo Bueno Ahí está una derrota Ahí hay una derrota Durante esta contienda Uno de los guanteretes De Calgar Le fue arrancado Del cuerpo El otro fue marchacado Cercenado Y le quitaron Y le quitaron los dedos Quedando también Sus dos corazones Expuestos Durante este enfrentamiento Contra Abaddon Apenas sobrevivió A esta batalla Su garganta devastada Fue suturada Reforzada Y regenerada Los apotecarios Le administraron Intensos baños químicos De regeneración Cirugía cibernética Y un largo tratamiento De rejuvenecimiento Los apotecarios También consiguieron Salvar su corazón secundario Pero el primario Fue completamente destruido Marneus Calgar No ha vuelto a ser visto En la línea de batalla Desde estos acontecimientos Pensando las fuerzas Del imperio Que había caído Siendo elevado Por el adeptus ministrorum Al rango de un santo Aunque por supuesto Todavía Marneus Calgar Sigue con vida Ok Lo último que hay que mencionar Es que Marneus Calgar Técnicamente participó Durante las guerras De la plaga Pero esto es Bastante problemático Porque a consecuencia Que se hizo un redcon Con la línea temporal Técnicamente Las guerras de la plaga Son posteriores Al enfrentamiento De Vigilus Así que este Estaría fuera de combate Pero bueno Independientemente Os voy a contar Lo poco que se menciona De Calgar Durante este periodo Y es que Gracias a la participación Del señor del capítulo Este pudo sofocar Personalmente Los múltiples levantamientos Y motines Antiimperiales De los auxiliares De ultramar En la región Y lidia de Macragh Ok Si Eso ya es un problema Y nada más Esto es todo Sobre la historia Y el trasfondo De Marneus Calgar No pues la verdad Está bueno este personaje El que otrora Fuera considerado Más o menos Como un primarca Antes de que Gilliman Volviera a la palestra Porque tanto A nivel simbólico Como a nivel bélico Hemos podido comprobar Que Marneus Era una figura Extraordinariamente relevante En el trasfondo De Warhammer 40.000 Pero ha sido Un poco opacado Pues según explican En la guerra De la plaga Si que la gente Que hubo si Gente que se rebeló Que creo que a lo mejor Cayeron Ahora si que cayeron En los deseos De caer En el Como se llama Como en En brazos De papá Nurgle La consecuencia Del retornar Tanto de Lionel Johnson Como de Robot Gilliman Algo que también Creo que le ha pasado A Rael Que estas grandes Personalidades Van a estar un poco A la sombra De los primarcas Ya que son bastante Más llamativos Y levantan muchas más Pasiones Que estos señores Del capítulo Así que Nada más Con esto Llegamos al final Del episodio de hoy El cual espero Que hayáis disfrutado Y os haya permitido Conocer un poco más A Marneus Calgar Pues sí Si ha sido así Os agradezco Que le deis un me gusta Y si no estáis suscritos Aquí esperáis para hacerlo Por supuesto También dar las gracias A los miembros Del canal de Youtube De Patreon Y por supuesto A la tienda colaboradora Del canal Es un fantástico día Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Bueno Antes del siguiente vídeo Debo decirlo Es impresionante Este personaje Y saben De hecho Creo que esto explica En cierta forma Lo que vi en Otra cosa Que apareció En Text to Speech Recuerda Que vimos un vídeo De Text to Speech De Kayafas Kane Que como se llama Como al final Se está hablando Con Calgar Y dicen que Son impostores Y entonces Como se llama Se terminan abrazando Creo que ahora Ya entiendo Porque Igual que Este Kayafas Kane Él tiene el poder Del guión De su lado Entonces creo Que no debería Meter a Calgar En la flota Pues considerando eso Yo diría Que no lo metas Por ahora O si lo vas a meterlo Yo te recomendaría Que lo pongas Con que Este Como se llama Que los Sinsis Lo traten O sea Si vas a Si vas a ponerlo Creo que deberías Poner que los Sinsis Le dan el tratamiento Y lo regresan Al servicio Porque Vamos a decirlo Con claridad Si está ahorita En este En camilla Y está Recibiendo Tratamiento Médico Creo que Esa sería La forma De meterlo De que Como se llama Lo vayas Lo pongas Primero Que vaya Que lo Que lo lleven Ahí con Los Sinsis Que lo traten Y que ahí Este Y que lo vuelvan A meter Al servicio Si están Quemando A Game Workshop Los ingleses Y gringos A ti te doxan Por lo menos Que dice Volví Se me había caído El internet Entonces creo Que no debería Meter acá Bueno Si están Si están Quemando A Game Workshop Los ingleses Y gringos A ti te doxan Por lo menos Wow A ver Que dice Algo que Me puse a pensar Solo por mame Que habría pasado Si en vez de Enunciarse Custodes Mujeres Se hubiera Anunciado A la federación Mira Creo que Hasta se hubiera Creo que hasta Hubiera sido mejor Hubiera sido Muchísimo mejor Porque diría Ok Están intentando Por fin Meter un elemento Que no se ha Explorado mucho La era dorada De la tecnología Creo que sería Mejor eso Sería mucho mejor Tu idea de la federación Que los Custodes Mujeres Porque si Es cierto Que podría sentirse Como un gran Deus ex Máquina Pero por lo menos Estarían intentando Meter una Una facción Que tiene Algo de Plausibilidad Humanos De la edad Dorada De la tecnología Que por razones De Por caer en una Tormenta disforme Llegaron a Como se llama El milenio 42 Y no se quejarían De si Amad y Lilith Y otros personajes No No porque O sea Hasta Mira Tu explicación Hasta ahorita De su origen Que de hecho La tecnología De los pretorianos Es en parte La tecnología Que el emperador Usó para los primarcas Se mantiene O sea No tiene Este Como se llama Tiene peso Y hasta Refuerza un poco Lo de la teoría De porque el emperador No hizo primarcas Mujeres Y bueno Ya estamos Ya hasta Ahora si Que entre Entre tú Y todos Los que estamos Colaborando aquí Ya hasta Pensamos una idea De como hacer Que hasta eso Suena Suene muy plausible O sea La verdad Es que si Si es este Si es una cosa Que la verdad Molesta bastante La verdad Creo que queda mejor Tu idea Que la babosada Que están Que lo de Las custodes Mujeres Aun con todo Y todo Queda mejor A ver Que está Este A ver Donde está El que vamos A ver Hoy A ver Donde está Acá está Que dice Es buen momento Para subir El capítulo 1 Del fic En reddit Pues yo diría Que si Creme Con el Hate Que está ahorita En Gaze Workshop Creo que vale la pena Si La verdad Creo que si En tu caso Podría ser Canon No como Los custodes Que son El mismo Codex Decían Hijos Varones No hijos Neutro Si Es lo que yo Digo O sea Es más El que Se supone Dijo Que quería Poner En un libro Custodes Mujeres Pero No lo dejaron Si lo hubieran Dejado Creo que Hoy en día Eso no sería Una queja Es más Hasta creo Que diríamos Ah ok Van a revivir Una idea Que salió Hace mucho Tiempo En el canon Y que la olvidaron Ok Ahí se hubiera Ahí creo que Hasta Alfando Lo hubiera tolerado Lo hubiera tolerado Un poquito Pero Lo hubiera tolerado Y hasta hubieran dicho Ok es parte del canon Ya existía Hace un buen rato Ok Revivieron Una idea Que habían descartado Que no le veían Forma de Mejorar Ok Pero es una idea Que acaba De que Como se llama Pero como todos Los custodes Siempre han sido Hombres Como que Esta si se sintió Como una patada De mula Que dice Recuerden El códex De octava Y novena Decían Que no son neutro Como children Como Pero si Es en español Se podría entender Ambos géneros Pues si A ver Vamos a ver Al ultimo Tigurius En 3 2 1 Que dice Tal vez A la federación Le habrían demasiado Apresurado Porque ya están Los botan Pero sería Más aceptado Si Y mira Te digo Porque si sería Aceptado Porque Si lo piensas Detenidamente Que ya sea Uno de los defectos Del imperio En general Es la tecnología O sea Están perdiendo Tecnología Pierden Tecnología Pierden Armas Valiosas Pierden Elementos Importantes Y si Lo de Nexo Paria mostró Que todavía Tienen buen Arsenal Pero vamos a decirlo Con honestidad El defecto Del imperio Es su Pérdida Tecnológica Que de repente Lleguen Una facción Que es de La mejor Época Tecnológica De la humanidad Y que le Esté Trayendo Armas Y que esté Tratando De llevarse Bien Con el Imperio Muestra Creo que Hasta sería Un elemento De esperanza Como lo serían Los Inari En los Eldar O sea Una esperanza Que no están Viendo ahorita En el Imperio Una esperanza Que no les Está cayendo Si los Primarcas Ciertamente Son Un elemento De esperanza Pero no son Tan fuertes Como lo que es El elemento De la tecnología Güey Me retiro Se me está Yendo Me está Yendo De la fregada El directo Creo que es Mi internet Uta ¿En serio Topeya? Que mala suerte Bueno Ni modo Se nos va a ir Topeya Pero bueno Vamos a seguirle Entonces Vamos con Tiber Tigurius En Tres Dos Uno Una de las Mayores Amenazas Que existe En el Universo De Warhammer 40.000 Son Los Tiranidos Unos Senos Que llegaron Directamente Desde El Vacio A ver A ver A ver Esperen Esperen Esa Escena Una de Las Mayores Amenazas Que existe En el Warhammer 40.000 Son Los Tiranidos Unos Senos Que llegaron Directamente Desde El Vacio Intergaláctico Estas Criaturas Están Destinadas A acabar Con Toda Forma De Vida Son Capaces De Adaptarse A Prácticamente Cualquier Adversidad Y No Le Temen A Nada Ni A Nadie Bueno A Casi Nadie Porque Existe Una Figura Dentro Del Imperio Que Es El Counter De Estos Monstruos Este Y Esa Madre De Federación Se Chingo Me Hace Sentir Que Exageré No No Yo 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 Te Insisto Con La Tecnología Que Tiene La Ver Adorada No No Lo Exageraste Tanto Es El Bibliotecario Jefe De Los Ultramarines Barro Tigurius Barro Tigurius Ha demostrado Ser Uno De Los Mayores Héroes Dentro De Todo El Imperio Frenando A Múltiples Hechiceros Del Caos Demonios Y Tiránidos Tal Es El Apoyo Que Tiene Que Incluso Calgar Y Cato Sicarius Lo Han Defendido Contra Acusaciones Directas De La Inquisición Por Sus Extraordinarias Cualidades De Las Que Hablaremos Mucho Más A Fondo A Lo Largo De Este Vídeo Pero Bueno Hecha Esta Presentación Vamos A Conocer Muchísimo Mejor Al Bibliotecario Jefe De Us Ultramarines Espero Que Disfrutéis Del Capítulo De Los Ultramarines Lo Han Llevado A Lo Largo De Milenios Los Padres Del Joven Tigurius Nunca Podrían Haber Sabido El Destino De Su Tranquilo Y Si En vez De Que Él Dirige La Flota Hacia Leandros Pues Mira Vamos A ver Que Es Lo Mientras Sometían A Su Hijo A Duros Entrenamientos Cuando Los Siniestros Guardianes Llegaron Para Llevarse A Tigurius A La Fortaleza De Era Para Someterle Al Entrenamiento Y Al Cambio Físico Para Convertirse En Marine Espacial Sus Padres Se Despidieron De Él Con Lágrimas Pero Sabían Perfectamente Que Este Estoico Niño Lo Haría Extraordinariamente Bien Debido A Su Intelecto Temible A Huevo A Ver Para El Ojo Entrenado De Los Bibliotecarios Del Capítulo Que Examinaban A Todos Y A Cada Uno De Los Aspirantes Parro Tigurius Era Obviamente Un Psico De Un Potencial Poco Común Por Lo Que Mantuvieron Una Vigilancia Atenta Mientras Prosperaba En Todas Y Cada Una De Importar Cuán Inusuales Fueran El Epistolario Cephus Supuso En Ese Momento Que Tigurius Estaba De Alguna Manera Engañando A Los Sargentos Instructores Y Capellanes Advertido De Las Suspechas Del Bibliotecario El Capellán Supervisor Un Tal Horta Cassius Que Por Supuesto Es Uno De Los Personajes Más Famosos De Los Ultramarines Encargó A Los Aspirantes Una Tarea Manejarlos Tigurius Observaba Con Calma Sopesando Las Opciones Que Tenía Disponible Finalmente Camino Tranquilamente Es el Mismo Que Vimos En El Vídeo Anterior Es Un Capellán Y Al Parecer Es Un Capellán No Un Capitán Es Un Capellán Hacienda Hacienda Cassius Que Esperaba Y Sin Miedo En Sus Ojos Miró El Yelmo Del Capellán Y Le Dijo Que El Desafío Era Imposible Cassius Por Su Parte Parecía Indignado Por Las Palabras De Tigurius Y Con Unas Palabras Que Resonaron En Toda La Sala Le Dijo Lo Vas A Hacer Por Supuesto Como En Muchos Otros Asuntos El Joven Tigurius Demostró Una Perspicacia Antinatural Con El Tiempo Los Hermanos De Batalla Del Capítulo Determinaron La Este Tenía La Capacidad De Prever Acontecimientos Futuros Este Don Era Excepcionalmente Raro Entre Sigros Del Imperio Y Completamente Sin Precedentes Dentro De Las Filas De Los Ultramarines No Por Si Lo Necesitaban El Librarios Recibió Al Joven Tigurius Con Los Brazos Abiertos Pero En Los Primeros Años De Servicio Al Capítulo La Habilidad De Tigurius Despertó Una Terrible Sospecha Entre Sus Hermanos De Batalla Incluso Dentro De Los Bibliotecarios De hecho Si Visteis El Vídeo De Catos Hicarius Un Miembro De La Inquisición Le Acusó Directamente De Jugar Con Fuerzas Prohibidas De La Disformidad Porque Este Dominio Tan Extraño Que Poseía Para Ver El Futuro Era Potencialmente Muy Herético Pero Que Dice Si Con Suerte Tigurius Está Libre Podría Ser Que Él Advierta De No Atacar A La Frota De La Federación Pues Si Si Tiene Un Buen Don Para Ver El Futuro Creo Que Si Creo Que Sería Lo Mejor Que Pongas Que Tigurius Tuvo Una Visión Y Que La Peor Estupidez Que Pueden Hacer Es Atacar A La Federación Si Yo Diría Que Si Vas A Poner Eso Lo Marques Si Yo Diría Que Si Vas A Poner A Tigurius Eso Lo Pongas Con El Tiempo El Escepticismo Que Engendró Disminuyó Porque El Valor De Sus Habilidades Estaba Claro Para Todos Cuando Fue Desplegado En Una Zona De Guerra Tigurius Pudo Brindar Información Táctica A Los Capitanes Y Sargentos Que Se Dedicaban A Trazar Estrategias En La Cruzada De Altor Tigurius Advirtió A Los Exploradores De La Décima Compañía Que La Visión Que Vio Fue Los Restos De La Flota Flotándole Despacio Si Exactamente Y Como No Era Una Visión En La Que Se Involucra Tiamat Esa Visión Era Perfectamente Obvia De De hecho Además Que Como Se Ama Que Cuando Conozca Tiamat Diga Que Es Que No La Vio Osea No No Vio Nada De Ella Recuerda Como Se Ama Que Ahí Esta La Primera Pista De Los Poderes De Tiamat Una Serie De Sucesivas Emboscadas Planteadas Por Los Ailari Además En Este Sentido No Debemos Olvidarnos Que Estos Senos Poseen Unos Psíquicos También Especializados En El Arte De La Precognición Pues Si Sus Advertencias Inicialmente Atendidas Con Cierto Grado De Duda Ayudaron A Salvar Docenas De Vidas En Lugar De Llevar A Sus Reclutas A Las Trampas Mortales Convirtieron A Los Francotiradores Alari En Espantosos Cadáveres Con El Fuego De Las Armas De Los Ultramarines También Se Encargó De Advertir Al Capitán Agueman Que Llegar Varias Solas Antes Para Cuando El General De Estos Senos Llegó Con Su Séquito Encontró El Follaje De La Jungla Que Había Ocultado Los Escuadrones De Escorpiones Asesinos Reducido Completamente A Rastrojos Por El Fuego De Sus Tropas Y Por Supuesto El Capitán Los Estaba Esperando Con Su Espada Desembainada Más Tarde Sirviendo La Quinta Compañía Tigurius Lideró Una Fuerza De Ataque Contra Los Siete Hechiceros De Jarca Un Aquelarre De Marines Espaciales Del Caos Que Mantenían Un Planeta Bajo Su Esclavitud Aunque Las Visiones De Tigurius No Revelaron La Naturaleza De Sus Enemigos Se Preparó Cuidadosamente Trabajando Con Los Artesanos Del Capítulo Para Modificar Su Al Principio El Asalto A Jarca Fue Bastante Bien Los Marines Espaciales Asaltaron La Fortaleza Y Se Abrieron Camino Por Las Concurridas Calles Llenas De Renegados E Infieles Pensando En Frustrar Los Ultramarines Los Siete Hechiceros Los Atacaron Mientras Estaban Enfrascados A La Hora De Acabar Con Cultistas En Contraste Con Sus Decrépitos Secuaces Los Hechiceros Nimbos De Energía Disforme Estos Se Encargaron De Acabar Con Docenas De Ultramarines Que Se Interpusieron En Su Camino Solo Tigurius Sintió El Poder Cambiante De La Disformidad En Acción Mientras Los Siete Hechiceros Canibalizaban Su Energía Se Giró Para Enfrentarse A Estos Nuevos Enemigos Levantando Su Bastón Psírico Mientras Los Cuerpos De Amigos Y Enemigos Comenzaban A Explotar A Consecuencia De Las Energías De Inmaterium Tigurius Consiguió Detener Su Avance Con Un Muro De Fuego Que Surgió De Su Bastón Psírico Una Conflagración Ardiente Que Abrazó A Un Camino A Través De Los Cuerpos Tendidos De Sus Seguidores Mortales Para Envolverlos En Llamas Mientras Barro Tigurius Libraba Un Duelo El Sargento Orestes Y Un Puñado De Marines Tácticos Se Pusieron De Pie Para Defenderlo Porque Una Multitud De Fanáticos Trataba De Acabar Con Él Aunque A Decir Verdad Que Un Bibliotecario Marine Espacial Contra Siete Hechiceros Del Caos No Apuntaban A Que Las Cosas Saldrían Bien Y Las Providades De Éxito Eran Sumamente Bajas Pero Por Supuesto Aún Así Tigurius No Se Acobardó Gritó De Rabia Y Empleó Más Energía De Su Alma Para Lanzar Un Ataque Las Llamas Danzaban Alrededor De Sus Enemigos Lamiendo La Energía Que Brillaba Alrededor De Los Mayines Espaciales Del Caos El Rostro De Tigurius Se Contrajo De Dolor Y Las Llamas Adhieron Al Rojo Vivo La Capucha Siga Sobre Sus Hombros Irradiaba El Poder Que Le Recorría Y Los Ojos Del Botecario Se Inyectaron En Sangre Cuando La Carretera De Rocacemento Comenzó A Burbujear Y A Derretirse Mientras Los Siete Hechiceros Se Retorcían En Llamas El Grito De Rabia De Tigurius Se Convirtió En Un Chillido Ronco Y Los Siete Fueron Quemados Hasta Morir Uno Por Uno Lentamente Al Principio Y Luego Más Rápido Cuando Todo Acabó Los Cuerpos Blindados Humeantes De Los Siete Cayeron Ruidosamente Al Suelo Hundiéndose En El Camino Hirviente A Raíz Del Incidente De Harca Comenzó A Difundirse La Noticia Del Poder De Tigurius Su Capucha Siga Hecha Medida Fue Llamada Por Los Acontecimientos De Harca Como Fuego Infernal Orestes Que Había Luchado Junto A Tigurius Y Había Visto Su Coraje De Primera Mano Se Convirtió En Amigo Y Confidente Del Bibliotecario Una Amistad Que Le Resultó Útil A Ambos Durante Mucho Tiempo Con Tantas Glorias A Su Espaldas El Ascenso De Tigurius A Rangos Superiores Era Cuestión De Tiempo No Pues La Verdad Si Contestó a demostrar su valor excepcional a los jefes de la flota del capítulo Advirtiendo de varias amenazas a las flotas de los ultramarines Simplemente en virtud de su capacidad de precognición Porque nadie tenía idea a salvo él de que eso iba a ocurrir Pero el poder natural de Tigurius era tan grande que rápidamente fue ascendido a pistolario Siendo capaz de poder guiar tanto a los capitanes como a los sargentos con su destreza psíquica El difunto capitán Invictus describió a Tigurius Tras la sangrienta matanza conocida como la limpieza de Ratt Como el mejor administrador que el monitoron nunca había conocido El bibliotecario advirtió al capitán Ideus de la Cuarta Compañía De la llegada del pecio espacial liderado por el caudillo Madbraca Antes de que llegaran a los bordes orientales del segmento en última Cuando la siniestra nave se materializó del Empirio Una docena de naves de los ultramarines los destrozaron Ignorando la oportunidad de que éstas fueran visibles del todo una vez llegaron de la disformidad Y con esto se ganó el ascenso al rango bibliotecario jefe Siendo un ayudante indispensable al lado del señor del capítulo Pero sin embargo no todas las cosas que tiene que realizar Barro Tigurius son de su agrado Se encargó de dar la orden de sacrificar a su mejor amigo El sargento Orestes Básicamente para salvar a una docena de otros hermanos de batalla Y a un millón de inocentes en la limpieza de las estrellas sagradas Ha sido testigo en batalla de la legión de los condenados Y ha contemplado el horror etéreo de su guerra Este desarrolló un informe siendo una de las representaciones más precisas De la legión de los condenados en los archivos imperiales Siendo una de las representaciones más precisas de la legión de los condenados en los archivos imperiales Fíjense Fue el único que logró hacer bien este ¿Cómo se dice? Hacer a detalle una representación de la legión de los condenados Vaya Informó como estos macabros marines espaciales no muertos Aparecen aparentemente al azar cuando todo parece perdido Son capaces de derrotar enemigos con increíbles demostraciones de valor marcial Y finalmente desaparecen de nuevo sin dejar ningún tipo de rastro Desde ese encuentro Básicamente son Deus Ex Machina Quienes eran estos extraños guerreros Pero todavía no ha tenido éxito Pues sí Está difícil eso, eh Pues quién sabe, ¿eh? Quien sabe La verdad sí veo difícil esa Quien sabe A ver, ahí va Fue cuando acompañó a Marneus Calgar y al primer capitán Aguemana Talasad Donde sus habilidades fueron cruciales para mantener la fortaleza de Castra Tanagra A salvo de las repetidas oleadas de criaturas demoníacas lideradas por la némesis de los ultramarines El príncipe demonio Macar el Renacido Un personaje clásico para todas aquellas personas que le gustan los ultramarines Ya que este demonio, siempre que ha tenido la posibilidad de fastidiar a los miembros de la antigua decimotercera legión, lo ha hecho Y bueno, la verdad es que no ha tenido mucho éxito en esta empresa Durante cada uno de estos ataques, Tigurius estuvo gravemente dañado ya que el uso de sus habilidades sicas para combatir contra demonios lo debilitaba más rápidamente de lo habitual Después de semanas de asedio, el muro exterior del fuerte fue invadido Pero Tigurius reunió su poder en una gigantesca explosión que hizo retroceder a los demonios Y creó una barrera psíquica que mantuvo a estas entidades a raya Permitiendo a la primera compañía retroceder al torreón interior El propio Tigurius cayó en coma y estuvo al borde de la muerte durante las siguientes semanas Sin que ningún apotecario pudiera ayudarlo Makar, que estaba participando activamente en el asedio Se encargó de herir gravemente al capitán Aguemann y mantuvo a raya Calgar Pero justo entonces Tigurius recuperó la conciencia Aunque estaba demasiado débil para mover sus propias extremidades Una docena de refugiados humanos soportaron su peso y lo ayudaron a llegar al lugar del combate Donde lanzó una explosión psíquica que mandó al demonio fuera de la fortaleza Y cortó la conexión con el núcleo disforme del fuerte estelar Esto le dio a Calgar y a los supervivientes de la primera compañía el breve suspiro Que necesitaban para reunirse y lanzar una carga final contra el demonio Antes de la batalla, Tigurius había predicho que el capitán legendario Uriel Ventris Jugaría un papel crucial en el resultado de este conflicto Y como suele pasar, tenía razón Este capitán y la cuarta compañía de los Ultramaynes llegaron desde Cal Sabiendo el verdadero nombre de Makar y con una daga nafema Que ya sabéis lo superpoderosa que es Recordad que gracias al dominio preciso de los nombres demoníacos Es fácil controlar y derrotar a estos Pero no es una tarea nada sencilla Porque tiene que ser expresado el nombre a la perfección O de lo contrario, no funcionará Si os interesan más detalles sobre cómo se pueden emplear estos nombres Y otras capacidades para dominar a las entidades del Inmaterium Os dejo en la parte superior el episodio centrado en el que os hablé sobre los Caballeros Grises Ok Y durante la batalla final, gracias al nombre verdadero del demonio El cual se llamaba anteriormente Malos Carto Porque era un capellán de los portadores de la palabra Que sirvió activamente a esta legión durante la batalla de Cal El señor del capítulo Marneus Calgar destruyó la esencia del demonio Dándole una muerte verdadera con la daga nafema Sabiendo por fin los Ultramaynes victoriosos de este conflicto Pues sí ¿Qué dice? ¿Por los saberes de Sinch Diamant podría saber los nombres de los mil hijos? Oye, esa es una buena pregunta Es una buena pregunta Yo creo que sí sabría el principio Pero yo creo que no No debería de saber Yo digo que debería saber el principio Pero no los nombres O sea, que el chiste primero es que hay que saber el nombre Porque si no, este ¿Cómo se llama? No le sirve de nada el don Yo digo que solo pongas que sí sabe el principio Sabe cómo funciona eso del verdadero nombre Pero que, este ¿Cómo se llama? Obviamente no tiene nombres, este No tiene nombres Si es que tiene quizás sería de demonios muy antiguos De cada dios del caos O sea, los demonios más poderosos Ahora sí Pero que, ¿Cómo se llama? Que incluso hasta ahí le cuesta algo de trabajo En especial cosas como pronunciación y esas cosas Vamos con uno de los puntos más críticos de toda la historia de Barro Tigurius A ver Lejos del sistema Cryptus Devastado por la guerra La sombra del enjambre tiránido leviatán Ah, sí Sobre un mundo bajo la protección de los ultramarines Ahí va Mientras sus guerreros lideraban una reta guardia desesperada Para permitir la evacuación de los ciudadanos del mundo Y el bibliotecario jefe se enfrentó contra los tiránidos Pero es importante Para enmarcar la relación del bibliotecario con esta raza senos Que en los últimos años anteriores a este proceso Tigurius estuvo muy centrado en analizar Todo lo relacionado con la mente enjambre La exactitud de sus predicciones sobre los movimientos Y las intenciones del gran devorador Han llevado a muchas personas a especular Que Tigurius ha conseguido penetrar en la mente enjambre Una acción únicamente al alcance de los seres más poderosos de la galaxia Esto tendría bastante sentido si lo enmarcamos en los acontecimientos Donde Tigurius se enfrentó a una nueva y monstruosa presencia Una bestia cuyos poderes hígos amenazaban con destrozarlo Un mal aceptor Creado exclusivamente con el objetivo de acabar con la vida del bibliotecario Para que veáis qué cariño le guarda la mente enjambre a Tigurius A ver Cuando el bibliotecario fue capaz de percibir las intenciones del mal aceptor Sintió que éste tenía un hambre infinito Y aquí se produjo un dato muy curioso Que fue capaz Tigurius de captar en el enfrentamiento contra el mal aceptor A través del contacto psíquico con esta criatura Fue capaz de sentir el hambre infinita de la mente enjambre Pero con una feroz autoconciencia La cual lo odiaba profundamente Por primera vez se nos dice que Barrio Tigurius sintió los primeros atisbos del miedo Algo así no podía ser derrotado Su voluntad no era nada en comparación con la de la mente enjambre Pero gracias a la canalización de la energía del Astronomicon con su báculo Tigurius fue capaz de destrozar al mal aceptor E infligir una derrota severa a la mente enjambre Curioso esto de que la luz del Astronomicon dañe de una forma similar a los demonios y a los tiranidos Sí, ¿eh? Y nos vamos directos con los acontecimientos del resurgir del primarca de la decimotercera legión El punto de inflexión de los ultramaríais Tigurius no fue capaz de predecir la aparición de la cicatriz maledictum Únicamente sintiendo que se acercaba la perdición inexorable de la galaxia Después de la reacción psíquica de esta catástrofe galáctica Tigurius estuvo al borde de la muerte Pero logró recuperarse de su coma mental Y se unió a la defensa de los ultramarines contra los efectivos de la Legión Negra ¡Oh! Abaddon se había enterado gracias a Zarafiston Que un milagro se iba a obrar en el reino de ultramar Y tenía que evitarlo a toda costa No, pues sí Durante la lucha, Tigurius fue capaz de convencer a Marneus Calgar De aceptar el plan de Belisarius Cole Para intentar resucitar a Gilliman Ya que el bibliotecario jefe había sido perseguido por visiones Y sabía que requerían medidas desesperadas para alzarse con la victoria Algo que le costó bastante aceptar tanto a Marneus como a Gaiman Pero si algo había demostrado Tigurius Era que poseía unas capacidades precognitivas Que había que escuchar Ok, ah pues eso explicaría por qué si le hicieron caso Ok, ya veo Sí, porque recuerden el relato que cuando él habló y decía que le llegó una visión Y que debían de hacer esto Sí, aceptaron pero a regañadientes Así que sí Es increíble pensar que gracias a él es que Gilliman revivió Por lo tanto, permitieron que incluso la Senos y Brain se acercara al cuerpo del Primarca Y realizara una especie de conjuro que permitió traer el alma al cuerpo del Primarca Junto a la armadura del destino de Cole Después de la resurrección del Primarca Estos fueron capaces de aniquilar a las fuerzas del caos que estaban atacándolos Gilliman partió directamente hacia Terra para encontrarse con el Emperador Dejando a Tigurius en el ultramar Este héroe se encargaría de derrotar a las fuerzas del caos junto a sus restantes hermanos Actuando por orden del decimotercer Primarca Tigurius llevó a cabo más tarde un ritual psíquico Que resultó en la muerte de muchos epistolarios Este permitió proyectarse astralmente en los sueños de Calgar Necesitaba avisar al señor del capítulo que tenía que partir con toda celidad posible a Vigilus Gilliman necesitaba que Marneus Calgar fuera hacia allí Para enfrentarse contra los enemigos del Imperio ¡Oh, oh, oh! Y nos trasladamos directamente a las guerras de la plaga ¡Ahí va! Como de costumbre las acciones de Tigurius fueron fundamentales para plantarle cara a los enemigos de los ultramarines Cuando la Guardia de la Muerte y los demonios de Nurgle salieron de las renovadas tormentas disformes de la Noctisa Eterna Fue Tigurius quien ayudó a fortalecer las mentes de los auxiliares de ultramar Ya que, por muy valientes que fueran, habrían huido ante los engendros demoníacos del dios de las enfermedades Durante este proceso fue cuando Tigurius pasó el Rubicón Primaris Transformándose en uno de estos nuevos marines espaciales Ah, ok, él también ya es Primaris También el bibliotecario se encargó de supervisar la cuarentena de la biblioteca de Ptolomeo Y en gran parte de la defensa de ésta contra las fuerzas del caos Cuando la Gran Inmundicia Rottigus se manifestó dentro de la biblioteca Tigurius apareció para salvarla Este se enfrentó contra el demonio en una breve batalla Antes de que la Gran Inmundicia se marchara porque Nurgle lo estaba reclamando No olvidemos que justo en este momento es cuando las fuerzas demoníacas de Zench y Korne Se dedican a asaltar los reinos del dios de la plaga ¡Jo, jo, jo! ¡Vaya! Y lo último que conocemos sobre el bibliotecario jefe de los ultramarines A ver, ahí va Es lo que ocurrió durante las campañas de Arcas del Augurio Tigurius lideraba el grupo de trabajo de la decimosegunda flota Primus Cuando la cercana fortaleza Monastía de los Ángeles Oscuros, La Roca Fue atacada directamente por las fuerzas del caos de Bastor Fue Tigurius y sus tropas las responsables de auxiliar a la otrora primera legión de los marines espaciales Y juntos fueron capaces de barrer sistemáticamente a todos los traidores que allí se encontraron Ah, peleó con los Ángeles Oscuros No debemos olvidar que tanto Bastor como Velacor consiguieron huir a tiempo Y también hay que destacar que como le suele pasar a los Ángeles Oscuros No le gusta cuando los visitantes vienen a osmar en sus asuntos Por lo tanto, una vez que fueron capaces de derrotar a las fuerzas del caos Los Ángeles Oscuros se sintieron incómodos con la presencia de Tigurius y sus fuerzas en la roca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En serio! Y nada más Con esto llegamos al fin Qué malagradecidos, eh, eh Pero son los Ángeles Oscuros, ¿qué dice? Yo sigo pensando que no estarían escapando si hubieran dicho que los demonios son seres disformes Y que se pueden matar, en cambio dijeron que son seres casi invencibles, pues sí Bueno, pues ya por lo menos aquí sabemos un poco más de los ultramarines más importantes De lo que es este... ¿Cómo se dice? Bueno, tres de los cuatro ultramarines más importantes de lo que es este... Los Armadas de Gilliman Y la verdad es que me faltó otro Uriel Ventrich Pero pues ya vamos a llegar a las dos horas Así que vamos a ir dejando el streaming hasta aquí Entonces podría usar a Tigurius Puede ser, eh Sí, la verdad, sí Yo te recomendaría que lo uses Considerando que él es un muy buen psíquico Yo te recomendaría que lo uses con eso de la predicción de No los ataquen Técnicamente sí son invencibles Porque se necesita mucho para darle muerte Para siempre Aparte que los demonios son como los fantasmas de Pac-Man Pues sí Exactamente Neomarx Y hace un buen rato que apenas llegaste aquí Pero llegaste tarde, amigo Pero bueno Vamos a ir dejando este streaming por el día de hoy Porque yo ya tengo hambre y quiero irme a cenar Así que espero que se hayan divertido conmigo en esta videoreacción del lore de Warhammer 40.000 Y pues nos veremos en un ratito con Super Mecha Champions Con más acción y más diversión Pero por ahora yo me despido Se me cuidan Bye Bye